Andando echando desmato, pues acá había más, más jainillas acá. ¿Más jainillas? Estaba esperando el momento que dijera eso. ¿Cómo eres aceptado a...? Pues es una madre. 12 segundos. ¿A ti te pasó eso? Sí, son 45 segundos, no 12. ¡Ay, hijo de la madre! Y ese día me les peleé a los policías porque pues yo dije, no, mangos que me agarran. Dije, no, me les peleé, me metí un departamento vacío, les gané. O sea, fue la primera vez que me di cuenta que le gané el sistema. Dije, me la pelaron. De esa pelea que tuvimos racial, me llevaban a aislamiento. Precisamente por la pelea campal y ahí es donde el fiscal también están decidiendo si te dan más tiempo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que en algún momento llegaron a decir, estoy hasta la riata de esto. O una historia muy, muy impresionante. Nos impresionó desde que llegamos. Veníamos con una idea de que el invitado nos iba a contar una cosa y resultó algo más cabrón. Así que va a ser bien interesante. Quédense, por favor. De una vez, denle su like. Suscríbanse. Aplíquenle ahí en la campanita. Y ya de una vez pónganle un comentario así de qué chido está la riata. Ahí pónganle, por favor. Aplíquenle a la campanita, no. Aplíquenle. 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 Yo soy Erick, el greñudo prendido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luz Valdivia. Bienvenidos. Ya tenemos un ratillo aquí platicando con el invitado. Ya le descubrimos dos, tres cosas. Y pues ahorita lo vamos a presentar. Mientras tanto, Vere, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí, este... Pues también bien sorprendido porque yo sabía un poquito, un poquitito nada más, pero con todo lo que nos ha contado... ¡Ah, cariño! Dijiste, trajiste a Miklo. ¡Ándale! A crucito. ¡Ah, cariño! Más o menos, ¿eh? Un episodio sangre por sangre. Episodio sangre por sangre. Así es. Pues aquí tenemos a nuestro invitado de este capítulo de Hasta la Riata, de este nuevo episodio, que nos va a contar, pues precisamente eso no es mentira. Sí es verdad. Él estuvo viviendo situaciones allá en Gringolandia, en donde, pues, empezó, pues, a delinquir muy, muy chiquito y empezó a conocer dos, tres cositas de los barrios, de las pandillas. Y, pues, más nos va a contar él. José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Pues es un placer estar aquí, así que hasta la Riata. Exacto. Ahí con ustedes, este, un placer, la verdad, para mí es un placer, este, estar en este momento, que se hayan tomado la dedicación, es de, pues, tomarme en cuenta, amigo, porque realmente, pues, no, nadie toca las puertas ni nada. Fue algo medio sorprendente para mí, pero dije, bueno, digo, pues, no pasa nada. Más sorprendidos nos quedamos nosotros. Nos quedamos nosotros, claro. Cuando nos empezaste a contar cosas más allá de lo que esperábamos. Sí. Yo creo que la gente también se va a quedar bien, bien impactada. Sí, y luego más porque, pues, por ejemplo, dices, no, pues, nadie me había dicho algo. Pues, es que precisamente de esto se trata esto, de que tienen historias que viven y dicen, bueno, pues, ya dan por sentado. ¿A quién le va a importar? ¿A quién le va a importar? Pues, algo que viví ya, pero precisamente estos mitotes, este chismecito y que nos digas tu historia, así como todos los que han venido, que se los agradecemos mucho. Este, pues, está muy interesante. Ya nos dejaste muy picados ahorita antes de empezar. Así que, pues, a ver, cuéntanos cómo comenzó tu aventura allá en... En Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, de aquí, pues, mi mamá, pues, vivíamos aquí en Guadalajara. Ella tuvo problemas con su pareja que tenía quise mentimental. No la trataba muy bien. Son cosas que realmente, pues, no, no, no se pueden tolerar hoy en día. Y creo que no es ética para un hombre tratar a una persona, o sea, faltarle al respeto y eso. Entonces, este, fueron muchos factores. Entonces, llegó ella al momento en que encontró una persona que fue mi padrastro. Este, fue una persona muy alivianada. La verdad, lo quise mucho. Ya, ya pasó mejor vida. Era una persona que realmente puede tener un clic como un padre. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una cierta edad y yo le preguntaba ciertas cosas de inmadurez y le decía, oye, viejo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo es el otro? Y él me enseñó a trabajar. Él me dijo, tienes que hacer esto. Tienes que buscarle así. Tienes que tener iniciativa. Si tú quieres durar en un trabajo, tienes que tener iniciativa. Porque la gente floja no sirve para nada. Entonces. ¿Eso ya estando en Estados Unidos o todavía aquí en Guadalcan? No, estando en Estados Unidos. Ah, ok. Cuando nosotros ya deciden, mamá, irnos a Estados Unidos, pues yo estaba muy pequeño, estaba chico. ¿Qué edad tenías? Yo creo que tenía como unos ocho años al máximo. O sea, ¿allá conoció a tu padrastro? Lo conocí aquí porque ellos trabajaban prácticamente en el mismo trabajo. Ok. Ok, entonces ellos se conocieron aquí. Pues ahora sí que la vida de adulto es otro rollo que uno no entiende cuando tiene una cierta edad. Entonces deciden y él se fue primero a Estados Unidos. Cuando él ya está en Estados Unidos, le dice, vente con tu familia. Entonces ella se nos lleva a nosotros. Llegamos a Tijuana. Y en Tijuana nos estancamos como unos seis meses. Entonces la vida en Tijuana, pues es otro estilo de vida ya prácticamente a la frontera. Y yo empiezo a ver el crunch. Hay un chocolate que se llama crunch. Entonces me gustaba muchísimo. Y luego llegaba y luego me decía, ¿cuál es un dólar? Le digo, ¿cómo que un dólar? Le digo, si estás en México. O sea, no le haya sentido porque la gente dice, no, es que es un dólar. Pero estamos en México. No, es un dólar. Y se aferraban así como que no es un dólar. Y dije, no, es de la tiznada. Dije, bueno. Y ya, este, duramos seis meses ahí con un tío de mi padrastro. Vivimos ahí. Y este, y ya un día de repente creo que juntó el dinero para, ahora sí que para podermos pasar para allá. Porque a él se la pusieron, con mucha gente se la ponen muy bonito. Se las pintan de decir, vente a Estados Unidos, yo te apoyo, tráete a tu familia y aquí nosotros vemos y hacemos. El típico mexicano. Y ya como los tienes allá que te toman la palabra, tómala, te dejan encharcado. O sea, ya cuando tú estás en la frontera, ahí ves la realidad. Por eso mucha gente queda en la frontera. Y no alcanza a pasar. Exactamente, porque ya los dejan abandonados. Ya no, pero hay muchos factores que hay, que la gente, hay muchos que sí los ayudan a pasar. ¿Ustedes pasaron como con coyote? Sí, pasamos ilegalmente. Pero en aquel tiempo nosotros pasamos ahí por Tijuana, ahí por, casi por la garita de Otay. Nomás era pasar un, había como un río chiquito. Ponían unas tablitas y pasamos por ahí. Y caminabas así como unos 30, 40 metros y era así como de arena de playa y llegabas al estacionamiento. Ahí ya tenían los carros, los coyotes y ya agarraban. No había tanta vigilancia como el día de hoy que tienen barreras, tienen una y otra y sensores. Y su chingada madre dice, ay, güey. Entonces, este, pues en aquel tiempo, pues, pasaban. ¿De qué año estamos hablando más o menos? ¿Sangre por sangre? Sangre por sangre. Este, pues, ¿qué te puedo decir? Si yo tenía ocho años, soy del 75. Del 83. 83. Más o menos, entonces, pues ya, más o menos así. Pues no, prácticamente pasaba la frontera. Era fácil. Era muy fácil, era, la afluencia de gente de inmigración era, no era muy alta, pero sí era muy fácil para pasar y no había tantas restricciones ahí con el Border Patrol, no había tantas así como que hay. Y, pues, la primera vez que pasamos, ya llegando ahí a, este, en la primera revisión que es ahí en San Juan Capristiano, este, pum, que nos agarra. No miento, miento. Primero, nos agarraron casi, casi en la frontera, en la zona roja, se puede decir, nos agarraron y casi pasando. ¿Y qué es lo que pasa conmigo? Que a mí me separan de la familia. ¿Por qué? Porque era menor de edad. Entonces, legalmente en Estados Unidos, tú no puedes expulsar a un menor de edad a un país extranjero. O sea, a México. A mí ya no me podían, o sea, tenían que, alguien tenía que ir por mí y hacer un trámite legal. Ah, cabrón, no sabía. Son cosas que realmente uno no sabe, ignora. Pero como venían mamá, los migras como que nos mixtearon así como que esto. Y ya hasta que me preguntaron, oye, ¿y tu familia por qué viene? Le digo, no, mi mamá está. Y lo único que hicieron los migras es agarrarme y me dejaron donde nos habían agarrado. O sea, me volvieron a sacar, o sea, no me sacaron por la puerta donde ellos. Totalmente, te dejaron ahí donde te habían agarrado. Entonces, ellos empezaron a decir, oye, pues la familia de él, ¿dónde la dejaron? La señora esa y la fulana. No, pues en tal punto, pues fueron y me aventaron allá. Y ya fue como di con mi familia. O sea, aunque tú fueras mexicano, ¿no te podían sacar de Estados Unidos? No, porque no eres menor de edad. No, no, ¿por qué? Porque si tienes algún pariente tú legal que esté, que tenga ciudadanía o una estabilidad legal, el gobierno tiene, tienes la oportunidad de poderte quedar ahí. Ok. Porque la edad. Por la edad, ajá. O sea, yo estaba muy chico, entonces la edad sí ya, ahí sí podía calificar. Pero pues como uno es ignorante de todas las leyes de otro país, y si uno es ignorante en las leyes de nuestro país, ¿qué esperas? En las de otro, sí, claro. Exactamente. Y esa fue la primera. ¿Cuántas intentaron? Tres veces. Ok. La tercera fue la vencida. La tercera fue la vencida. La segunda nos agarraron ahí exactamente en la revisión de San Juan Capristano. Ahí hay una segunda revisión. Ahí también nos agarraron en el carro, decomisaron en el carro, nos deportaron a toda la familia junta, porque nomás seamos la pura familia. Y ya la tercera vez que le intentamos, pues sí logramos pasar. Ya escuché que el coyote ya en la tercera dijo, no, ya le hicimos. Wow. Entonces de ahí ya nos fuimos hasta el condado de Orange. ¿San Diego? San Diego es uno, el condado de Orange es el segundo condado, y ya el tercer condado es a Los Ángeles. Ah, no, sí, ya mucho más arriba. Sí, está como a 45 minutos de la frontera, una hora más o menos. Entonces, de ahí pues nosotros nos quedamos, llegamos a Garden Grove, a la casa del tío de mi papá. Ahí nos recibieron y pues llegamos a un garage. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al otro día, inmediatamente, nos mandan con un primo de mi padrastro y nos mandan. Y también llegamos a un garage, ahí a vivir. Y ahí es en Santana. Entonces, este, en Santana, California. Entonces, pues ahí, pues prácticamente, pues nuestra casa era el estacionamiento. Ok. Y lo único que teníamos eran cobijas y algún que otro mueble ahí. Y pues piso, mijo. Ahí no había lujos, no había nada. Este... ¿Y quién iba? ¿Era tu mamá? ¿Tú? ¿Quién más? Nomás somos tres. Mi hermana. El más grande, mi hermana. Y yo, mi mamá. Y pues mi padrastro, éramos cuatro. Ok. Entonces, pues de ahí nos inscriben a la escuela y todo eso. Ellos empiezan a trabajar. Pues ellos se van a la chamba y todo eso. Entonces, pues nosotros nos dejan encargados. Allá legalmente no puedes dejar a un menor de edad sin el cuidado de un adulto. Entonces, son muy estrictos en todo eso en Estados Unidos. Entonces, pues a nosotros contratan a una persona que, pues cuídalos en lo que nosotros nos vamos a chambear. Ellos puro trabajo, trabajo. Y pues nosotros acá, pues padroteando se puede decir porque es escuela. Ah, no, iban a la escuela. Iban a la escuela. Sí, es cierto. Y pues, pues hablar español y eso sí. Pero pues yo empecé más bien ya a darme cuenta de muchas cosas. El inglés, pues lo agarré. Rápido. Así. Para mí, pues casi, casi, pues vivo siendo nativo porque luego lo agarré muy rápido, lo entendí y pues todo y pues habla inglés aquí, habla inglés allá y esto, el otro. Pero la niñera, ¿les hablaba en inglés? Sí. Porque, bueno, yo he conocido personas que se van y dicen, no, tú te imaginas que vas a llegar y pues que no le vas a poder hablar a nadie porque todos hablan inglés, pero mucha gente habla español. Cuando estás en latino. Y se relacionan con los, este, de tu misma lengua. Sí. Pero recuerda que estamos hablando de años atrás y años atrás no había tanto latino. O sea, había, había comunidades que se puede decir como sectores, se puede decir, como Santana, California. Hay mucho latino. Allí es por conocido porque ahí hay, voy a decir que, ¿cómo te puedo decir? Tiendas del Toro. Mucho hispanohablante de Sudamérica. Todo es mexicano. Y te das cuenta cuando son zonas mexicanas. Ah, ok. Te das cuenta luego, luego que aquí están los latinos porque es un desorden. La fiesta. Exactamente. Y te das cuenta, sí, y es un cochinero. O sea, realmente, desafortunadamente somos así. Y en la calle un cochinero. Cochinero de mi boca no sabía. Y pues, el anglosajón, los gringos son un poquito más reservados para todo eso. Son más, dice, el cabecita de algodón. Son más fifís. Entonces, ellos siempre han sido un poquito más así. Y pues, yo, pues, en la escuela, pues, la mayoría, pues, los chicanos, pues, no te hablan español. Porque, pues, anda allá y ya sus padres. Los chicanos hablan mucho, ¿no? De todo. De todo en la misma. Se puede decir el spanglish, pero porque uno lo quiere hablar así. Pero realmente no se habla mucho el spanglish. Todo eso fue algo como que uno, la cultura entre latino, mexicano, cuando uno va empezando a hablar inglés, es cuando se oye todo eso. De, hey, brother. O sea, los hijos de mexicanos, o sea, que ya desde que nacieron, toda su vida, pues, a escuchar inglés. Y a lo mejor a escuchar el español en su casa, con su familia. Pero, pues, el inglés es para todos lados, pues. Sí, no, y es muy raro, hay muchos que ya no te hablan español, no te hablan español en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, pues, estás en Estados Unidos, es inglés, entonces, las bases son americanas, entonces, pues, no hay nada. Incluso el himno nacional de Estados Unidos, pues, lo tienes igual que aquí, te paras y lo tocas y, pues, es en inglés. Y tú ya, puro inglés, te gustaba el puro chicken, ¿o qué? El puro chicken, no, como aquellos. Puras hamburguesas y que están más perronas las de acá. Me acordé como dijeron esas copitas ahí por la McFarney y la Fairview ahí en Santana. Llegaba ahí, había un restaurante muy bueno de hamburguesas. Y todavía existe el día de hoy. Ok. Hasta el día de hoy sigue hechiciendo ese restaurante, sí. Muy bueno, yo recuerdo, ese es un sazón. No he podido encontrar un sazón tan bueno de hamburguesas como ese, la verdad. He ido a muchas partes, pero como esa hamburguesa, sí. No sé si vieron la caricatura esta de, ¿cómo se llama? Del ego, que le decían, ego, este, de la ratatuit. Ajá. De este, que ego al último, que le dan la ratatuit que hace y recuerda a su mamá. Ajá. Que le viene en la memoria y dice, y tira porque era un crítico. Ajá. Y recordó eso y dice, pues, ¿cómo puede ser posible? Te llegan hasta el mero profundo, así, hace cuenta la hamburguesa, hasta el día de hoy, la recuerdo así. Como los fideos de mamá. Con la sopa de fideos de enorme. El sabor de mamá. De nada. Oye, pues entonces ya llegaste ahí. Ya. Llegaste de ocho años, llegaste a vivir, como dices, en un garage, en una cochera, en un estacionamiento ahí de, y, pues, obviamente fuiste creciendo. Ah, pues, también otro bien importante, o sea, estabas en tu casa solo, con una, con una babysitter. La babysitter. No, y aparte, pues, en la escuela, pues, conoces mucha gente, te empiezas a enrolar, y, pues, el inglés, pues, tampoco lo vas empezando, y muchos chicanos lo van a agarrar y hacían burla, así como que bullying. Pero yo no, nunca lo tomé así como muy personal, y me valía. O sea, yo desde. ¿No había discriminación así contigo, el niño mexicanito, el barba? Sí trataban, como que trataban en un cierto punto, y como vieron que a mí me valía pistola, digo, like, whatever, ya los ignoraba. Entonces, como que eso me valió más, y al final del día se unieron conmigo. Ya, qué chido. Entonces, eran unos, esos eran de, Julian, o sea, era Julián, de barrio 17 de ahí, de 70th Street. Él ya era de barrio. Ya eran de barrio. Pero estaban morritos, dijiste. Todos estaban, todos, chicos. A ver, tú nos estabas contando que eras un niño problema. ¿Cómo empezaste a ser un niño problema? ¿Ya cuando estabas en la escuela? Ya en la escuela fue cuando ya empiezas a conocer todo este tipo de personas, y había otros que eran de otro barrio, que eran Little Hood, que eran los que más hay en Garden Grove. Perdón. Este, ya son las pandillas que había un poquito en aquel tiempo, las que andaban ahí rondando en esa zona. Entonces, pues todos ellos iban a la escuela, porque todos eran menores de edad, y allá es reglamentario que un menor de edad vaya a la escuela. Allá, si te ven a las nueve de la mañana fuera de la escuela, te para la policía porque te para ahí. ¿Qué está haciendo usted, cabrón? Usted tiene que estar en la escuela a huevo. Sí, sí, sí. Y te llevan a la escuela. Te regresan a la escuela. ¿Y si no ibas en esa? No, no, no. No, te investigan. O sea, ellos te investigan. ¿Y para que ibas? ¿Y un pedo para ti como papá que...? Sí, para que no llevas. No, no, que te acachen en la calle. No, le hablan a tus papás. Y es un pedo porque... O sea, no se pueden pintear allá. O sea, sí nos pinteamos, pero teníamos que meternos a una casa de alguien para que no nos encontraban, porque si nos encontraban, que alguien nos ponía dedo o algo... No, no, olvídate. O sea, pero ¿ya cuántos años tenías tú para pinteártela? Bueno, ya ahí ya como... ¿Qué te puedo decir? Ya tenía como unos 12, 13 años. Sí, sí, unos 10 años, ¿no? O sea, ya llevabas tres años ya agarrando el rollo de cómo era las cosas. O sea, más o menos ahí vas agarrando el ritmo. La gente te va conociendo, pues igual que aquí en una escuela. Sí, sí, sí. Ah, pues es fulano y perengano y oye, y aquel ya anda haciendo su desmadre y esto. Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero pues allá es otro país, otra de eso. Y recuerdo que había una muchachita que me gustaba y yo también le gustaba a ella. O sea, nos gustábamos mutuamente. Ella se llamaba Sara. Era media gordita, de ojos así claritos, muy bonitos. Iba conmigo ahí en la escuela y siempre se me quedaba viendo porque yo por lo general usaba ropa muy clara, camisa blanca y esto. Entonces los ojos se me resaltaba un poquito más claro. Siempre decía, es que tiene QI, yo era QI. Siempre me decía eso. Con únicos ojos. Sí, entonces siempre me, con eso me hipnotizaba a mí. Pues, ah, chico, me caí. Esta ya, me bajaba el lunes las estrellas y yo así como que, ah. Entonces, este, muy buena persona, muy buena niña, este. Pero tú no eras muy buen niño. ¿Y tú ya estabas dentro de una pandilla? Muy buena niña. Andaba en eso. En el inicio. Andamos ahí en el inicio de querer entrar ahí. Sí, estaba mordito todavía. Entonces, este, tuve un problema con una niña que se empezó a obsesionar conmigo de que quería salir conmigo porque uno de mis amigos ya mayores y ahí ya se puede decir que ya estaba grande, ya tenía una cierta edad que se puede decir que ya era un adulto o ya con más conciencia. Y me decía, ándale, porque él salía con su mamá. Ah. Él estaba con la mamá y entonces me decía, ándale, la morrilla quiere peto contigo. Y yo, la verdad, la morrilla le digo, ándale, también morrilla, le digo, ándale, además, no, pues no, no es mi estilo, o sea, ándale, le digo. Y pues yo, además, pues yo andaba ya, andando echando desmadre y pues acá había más, más jainillas acá. Más jainillas. Estaba esperando el momento que dijeran su jainilla. No, pues ya. No, había un chingo de jainas allá, este, y pues decías. Oye, pero tú a tus doce ya te sentías acá bien barrio. Dos o tres años. Bueno, bueno, todos, todo el mundo creo que por la ignorancia, no, no tener una, realmente algo que, que empiezas si la misma gente te empieza a influenciar a decir, no, es que es esto. Y nosotros hacemos y deshacemos y, y Juanca mané y nosotros paramos y, y esto y el otro y, pues tú te vas creyendo. Te la crees. Sí, sí, te vas creyendo algo y para ser aceptado, pues aceptas estar con ellos. Entonces, ¿y cómo, a ver, reglas? Este, ¿cómo eres aceptado a...? Al momento que tú quieres pertenecer a eso, la introducción, pues es una madriza. Sí, o sea, ¿es decir, es real? Sí, eso, esa es la solicitud de poder estar. ¿Tipo Mara Salvatrucha? Sí, se puede decir que sí. 12 segundos. ¿A ti te pasó eso? Sí, son 45 segundos, no 12. Y son tres monos, tres o cuatro monos, dependiendo con cuál sea tu, tu complexidad, exactamente. ¿Qué edad tenías cuando te dieron en la mano? Cuando te dieron tu iniciación. Ya tenía como 14 años, 15 años. Qué, no, de todos modos. Sí, pues era el chavito. Sí. Y entonces, pues yo, este, para ese tiempo, un poquito antes, pues yo tiraba periódico. Yo, la verdad, pues vi la necesidad y vi una bicicleta. Y andaban unos morros, unos chicanillos ahí en unas vaycas. Y, pues, lo vi a que repartían periódico. Y le decían los batidos, le dije a los batidos, le digo, ¿cómo le hago para, pues, para poder tirar periódico? Le digo, la neta, pues, pues quiero sacar una lana, quiero sacar una feria. Y a mí me dicen, no, pues mira, tú vives aquí, le digo, Simón. Le dicen, no tenemos dónde nos llegue el periódico. De hecho, la ruta de aquí de tu casa, de aquí de tu barrio, dice, este, está libre. Si quieres, hablo con el supervisor. Y si nos das chance de, también ellos, pues, dice, pues, es algo seguro. Pues, nos dejan el periódico en la mañana y, pues, pasamos por él, lo juntamos. Y, pues, tú haces tu rueda y nosotros en nuestra ruta. Y, pues, cada quien. Le digo, ah, parre. Entonces, para ese tiempo, mi padrastro en las mañanas se levantaba muy temprano, cuatro, cinco de la mañana, llevaba el periódico. Y, órale, güey, en la bicicleta, fuu, empezaba a tirar periódico. Igual, así como los morridos, como vieron las películas. Con las películas, así tal cual. Así llegabas, así tal cual, fuu, fuu. Y, pues, había gente, pues, de ya un poquito mayor. También, pues, la zona, pues, allá en las zonas, ahí, pues, hay gente de todos. Unos recursos, ahí no hay discriminación. Y una vez vi a un moreno, un negrito, se puede decir. No me gusta decirles negritos, pero de color. Este, afro, me separó y lo vi que estaba así. Y ya me paré, pues, ya nada tonto. Dije, pues, vale, ni modo que le avienta el periódico ahí en las patas. Le digo, buenos días, señor. Le digo, buenos días, mi señor. Te voy a pedir un favor. Este, cuando traigas mi periódico, no me lo avientes al piso. Pónmelo en la puerta y te lo agradecería mucho. Está bien, sin problema. Órale, pues. Y así llegaba, me bajaba y yo se lo dejaba ahí. Cuando me pagaban, pues, tenía mi compensación. Fue cuando ya vi que me pagaban y tenía dinero. Dije, no, pues, aquí estoy. Entonces, yo dije, ¿cómo le hago para sacar más dinero? Y los veía que luego tenían los carros sucios y luego les decía, oye, después de la escuela, le digo, puedo pasar a lavar el carro y esto y el otro. O cortando el césped. Ya también. Trabajitos extras. Exactamente. Y, pues, descuidaba un poquito a la escuela. Más me dedicaba más a sacar lana. ¿Por qué? Porque, pues, ya llegaba a la escuela y, pues, ya traía dinero. Y ahora sí, y ahora sí, perros. Oye, pero, ¿qué pasa con esa chavita que se empieza a obsesionar contigo? A ella, fíjate que trataron así como que legalmente de decir que le había dicho cosas que realmente... Como si tú lo hubieras acosado. O sea, fue un pedo. Sí, fue un pedo legal. No muy grande, porque no había una base. No tenían pruebas. Y no había ni testigos ni nadie. Y el único testigo que era, era mi amigo el otro. Entonces, él no me podía poner así encima. ¿Por qué? Porque, pues, ahora sí ya había gente ya más grande que sí podía meter las manos por mí. Y, pues, dale en su madre a él. Pero, ¿tú ahí ya estabas dentro de la pandilla? Ya. Ya. Ah, ok. O sea, ahí ya, 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 este, ahí ya, ya pertenecía a ellos. ¿A qué? Entonces, cuando a mí me empiezan a buscar para interrogarme por ese suceso, o sea, no iba, no era un crimen que tú digas, ay, es un crimen. No, o sea, ya ahí como que dices, pues, no, güey, sino que queremos saber tu versión para decidir qué es lo que se va a hacer o qué es lo que va a proceder. Y en ese momento, a mí, este, me dan un arma. Yo traigo una 22. Entonces. Ahí en tu barrio. Ahí en el barrio. Y ese día me les peleé a los policías porque, pues, yo dije, no, mangos que me agarran. Dije, no, me les peleé, me metí un departamento vacío, andaban, pero por todos lados llegaron, vi un chingo de patrullas llegaron y no me pudieron encontrar. Yo estaba dentro de un departamento vacío, pasaron y todo, y traían unos perros y nada. No me pudieron los fatiar. Dije, bueno, les gané. O sea, fue la primera vez que me di cuenta que le gané el sistema. Dije, me la pegaron así. Y me gustó. Y de ahí valió. Desde ahí valió madre. Y ese día traía marihuana yo en los zapatos. Si traes marihuana, traes un arma. Tenías 14 años. No, vamos. O sea, entonces baja uno y a uno más adulto, un amigo que le decíamos el Chabelo. Está grandote y mamado el güey. Y entonces dice, no, anda güey, me dicen que me prestes el cohete. No sé qué iba a hacer él. Entonces, en lo que yo estoy así, me sale un policía por atrás y me dice, no te muevas. Porque sí vio que traía el arma. Ajá. Que le ibas a sacar. Dice, no te muevas. Dije, no, valió. No, pues. Llegaron como 20 patrullos otra vez. O sea, te les habías pelado, pero. Y te agarraron. Este que andaba caminando ahí, ya se iba. Dice, yo ya me iba. Me dice, pero vi, escuché una plática y pues fui a ver quién era ahí en el estacionamiento. Como eran departamentos y eran así como secciones, así pasillos. O sea, la mala suerte te cayó ahí. Y ahí fue cuando caíste primero a la corrección, a la primera vez. A la primera vez a la corrección. Pero se supone que fue porque lo estaban acusando de haber como supuestamente acusado. Sí, o sea, el pedo empezó con lo de la borraca. Oye, pero, por ejemplo, ya estando como miembro de la pandilla de ese barrio, pues ya traías arma, ya traficaban drogas o era para consumo de ustedes? Pues yo ya empezaba a querer traficar. A mí la marihuana en lo personal no me llama, nunca me ha llamado. Por esa vez sí la traía para probar, creo que la traía. ¿Poquito? Un poquito, no, no era, sí, se puede decir ahí menos de una onza. Entonces, este, muy astuto fui yo en ese aspecto. La policía también no estaban tan maleados como el día de hoy, que ya tienen muchas cosas. Yo lo tenía en el zapato, me llevan y me dicen, quítate los zapatos, me los quito, revisan y entre los calcetines, pues ahí se va y nomás les hizo así, porque se ponen guantes y no sintió nada. Y yo me la vuelvo a poner. Y no me ponen cargo por la marihuana, sino por la portación de arma. O sea, ya el pedo con lo de la morrilla, a ellos... Ya no les desvalía. Porque me preguntaron, me dice, oye, y yo les dije, oye, pues es que es esto, esto. Y ya me dijeron, o sea, ¿querían que saliera? Le digo, pues sí. Bueno, me dice, eso lo vamos a dejar fuera, porque realmente... Este pinche fierro qué cabrón. Ahí fue donde ya cayó la voladora, me dice, ¿esta arma qué pasó? ¿De quién es? Le digo, no, pues es mía. ¿Me la dieron a guardar? No, pues ya no puedes. Me la encontré tirada. Le dice, ¿de dónde la sacaste? Le digo, pues me la encontré. ¿Cómo que te vas a encontrar un arma y no la reportaste? Le digo, pues me la encontré y ya. Le digo. O sea, no podías. Ellos mismos sabían que no podías delatar a otra persona. Chivatón. Oye, pero, este, ¿sí puedes decirte qué barrera? Ah, ¿no? ¿Cuál es el arma? Sí, sí. Bueno, de hecho, todavía seguimos activos. Le digo, se puede decir activos. Este, Walnut Street de Santana. Este, hay varios. Oye, pero había algo que te identificaba, por ejemplo, tatuajes y esas cosas, como... ¿Dios, Malpérez? Bueno, bueno, allá en la calle, pues te tatuas el barrio. ¿Tú lo tienes tatuado? No. ¿No? No, no lo tengo. Este, tengo una estrella que somos del condado de Orange. Es el único condado que trae una estrella. O sea, tú ves a una persona en una penitenciaría y sabes que pertenece a tal condado. ¿Por la estrella? Por la estrella. Los Ángeles, por la LLA, obviamente en Los Ángeles. O sea, es lo que te va distinguiendo más o menos de qué regiones y con quién puedes criarla se puede decir. Pero en la juvenil, como me agarraron con el arma, pues yo estaba prácticamente ignorante, inocente de todo eso. Y veo que van a buscarme mis papás y por la parte de atrás como que se equivocaron. Y yo estaba en, este, haz de cuenta que cuando llegué me metieron a la yoga nojo a recepción. Llegas a recepción y ahí llegan todos, todos, todos los menores de edad por los crímenes que ni te imaginas. Uno le pregunto, oye, el vecino, le digo, ¿tú por qué estás aquí? No, pues yo soy del barrio de Tausen. ¿Y por qué estás aquí? Es que machetea uno. Le dije, ¿qué onda? Ay, güey, no sé. ¿Y tú por qué estás aquí? Le digo, no, pues ya por la posesión de arma. Me dice, ay, güey, me dice, ¿y de dónde la sacaste? Dice que, no, pues ya estás cabrón, ya para traer un arma, pues ya es porque ya la vas a usar. Para que te dé uno como sea, trae un arma. Entonces, nada, le digo, no, pues tú estás más cabrón, le digo, porque ya te lo querías echar. Entonces, pues ya ahí te das cuenta de muchas cosas y pues realmente llegas a recepción y todo y tu vida empieza a ver, a dar muchas vueltas, a ver otra perspectiva. O sea, llegas a vivir a una selva de concreto, a sobrevivir. No es a vivir, es a sobrevivir. Porque no te vas a dar en la madre con una persona, sino con todos tus enemigos. Ahí sí te vas a dar. O sea, los dejan todos juntos, órale. Tratan de separarte donde no, pero cuando vas a la escuela o estás en recreación, todos salimos. Ah, porque o sea, estás encerrado, pero de todos modos eres menor de edad, tienes que ir a la escuela. Sí, sí, sí. Y vas a la iglesia y tienes todo, todo, todo ahí. Entonces, pues ahí cuando sales a recreación, ahí es donde si te topas a alguien que ya es más felón que tú, que te canta un tiro, pues ya te lo tienes que aventar. ¿Por qué? No más porque me cayó más gordo usted. Ay, si no quiero. Ya eso ya te, lo puedes hacer, pero realmente ya habla mal de ti. Porque todo eso te va a seguir. ¡Qué culo! Sí. Te vuelves la perra de la ley. Pero, o sea, más o menos funciona pues como en una, ya cuando están mayores, que están en una. Ahí es la corrección, en de menores. Ajá, pero más o menos es como que las mismas reglas de... No, ahí ya cambian. ¿Sí? Ya cambian totalmente. Ya cuando llegas a los 18 años, allá son diferentes secciones, se puede decir. Ay, no, pero es que se está brincando mucho. A ver, no, no. A ver. ¿Cuánto tiempo? Exacto. ¿Cuánto tiempo duraste? Ahí duré como, con lo del arma fue poco porque realmente era menor de edad y nunca había tenido un récord criminal, no había tenido nada. Entonces. Todavía. Este, me dan la oportunidad y me dan como cinco meses. Ok. Entonces salgo bajo palabra. Cuando yo salgo bajo palabra, yo traía un aparato aquí que era el house arrest, el poder decir arresto domiciliario. Y traigo un aparato aquí en la pata. Entonces, este, pues mis amigos muy emocionados. Ah, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Y yo empiezo a ir a la escuela. Dijo, no, no, pues yo no puedo estar ahorita con ustedes porque realmente es. Entonces, ahí conozco a una muchacha, este, una morra, una gemilla, este, ya se me olvidó su nombre, la verdad. Y yo tengo un amigo que se llama José Lara. Y era, él, él iba conmigo en la escuela y lo conocíamos desde morros. O sea, éramos, uñe mugre se puede decir. Y buenos amigos. Entonces, pues la morra está, me ve en el pasillo. Yo iba después de, después de escuela, iba a Actos Q y iba a la escuela. ¿Por qué? Porque pues realmente venía de la, de la correccional de menores. Y me dijeron que no podía estar en la línea con ellos precisamente por esto. Entonces, pues hablan y todo. Y me dan la oportunidad de regresar a la escuela normal. Pero con tu aparatito en el tobillo. Exactamente, traía el aparato. Uy, imagínate, llegas a la escuela. Oye, ¿cómo funciona ese aparatillo? ¿Qué hacen? Ellos, haz de cuenta que traen como ahorita el, el, el Uber. Un radar. Sí, ya traían el GPS desde ese tiempo. Ya traían GPS. Y te localizaban donde estabas. Y había una ruta que ellos te decían, igual que el Uber. O sea, el GPS. Si tú te ibas. Ah, no te tienes que salir de esa zona. No, si tú te ibas por otra calle, por X razón. Te caían. Empieza a pitar. Ah. Empezaba a pitar. Entonces, este, ya me había enfadado. Y un día que llegan unas morras. Bueno, pues para eso, este, en la cafetería yo empiezo a salir con esta chica. Me hablaba por teléfono y esto y el otro. Y ya empezaban a platicar. Y no, es que UQ siempre me decía, ay, esto y el otro. Y pues ya hasta la sabes. Y pues presta. Y pegaron una agasajadona a las morras. Y ahorita les voy a pegar, les pegaron una desconocida. Dije. Y pues todo eso te va siguiendo. O sea, las morras me van a decir, no, es que este cabrón es así. Y no, hombre. Malo, 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 chico malo, chico malo. Ya ves esa necesidad de las mujeres adolescentes de ver a un chico malo. Ay, quiero que me embaraces y me dejes abandonada. Era literalmente eso. Porque dice, viene de la cárcel. O sea, quiero estar con él. Entre más malandro, mejor. Sí, se puede decir que sí. Chacalos. Me gustan los chacas. Entonces, este, no, pues ya te imaginas. Ya, este. Y un día me la topó en la cafetería. Y pues yo llego y la saludo. Y ve a mi amigo. Y él la vi que así. Y mi amigo se queda así. Como que, pues andas con mi vieja. Y yo, ¿qué? O sea, andabas de Chapulí. No, yo no sabía. No, no sabía. O sea, yo, pues yo no sabía con quién andaba ni nada. Y yo nunca le había preguntado, ¿quién es tu morra? Ni nada. Entonces, pues la morra, pues ya la había, pues las conocen. No, ya la había, pues ya le habían pegado dos, tres desconocidas. Entonces, pues la morra era de, sus familiares eran del barrio de Santanita. Entonces, pues nosotros no teníamos ninguna indiferencia con eso. Pero, pues la morra, pues quería pedo, ¿no? Pues quién le da el pan que llore, ¿no? No, digo. Pero resultó que era de mi compa. Resultó que era de uno de mis mejores amigos. Créeme que a mí me, hasta el día de hoy me ha pesado. Porque la verdad, pues no sé si. Y se rompió esa amistad. Sí, totalmente. Nos peleamos ahí en la cafetería. A golpes. Sí, nos agarramos. No, no, no. A lo mejor tenían amistad antes que zorra. Ah. No, ahí. Bros, before hos. Sí, pero ahí no entró esa ética porque el vato ya se aguitó y, pues, ya nos dimos en la madre en la cafetería. Si es un desmadre, llegó la policía. Entonces, pues a mí me llevan detenido. Ajá. Ay, José Luis. Ay, José Luis. Vas para atrás. Exactamente. Ahí sin escala. Y me llevaban para atrás a la juvenil. Y tuve que cumplir el tiempo que tenía que me hacía falta para poder regresar a la calle, a la sociedad. Pues, este, terminar mi tiempo porque había salido bajo palabra. Entonces, este, pues ya me llevaron y ya no hubo carros. Gracias a Dios no hubo carros. Nomás fue la pura violación de que fue la pelea. Ajá. Solo que. Y, pues, me preguntaron eso. Le digo, no, pues es que sí me siento mal. Le digo, porque yo no sabía que ella estaba saliendo con él. Así que era una player. Se le puede decir, le digo, hombre. Entonces. Así lo está ofrecida. Entonces. Pues, no sé si puede decir. No sé. No sé. Pero, bueno. No me gusta mal de las mujeres, pero bueno. Pero de que la desconocí. Pero por ella perdí un amigo. Sí, era un buen amigo. Era un buen amigo. Y, este, alguna vez nos topamos ya, ya grandes. Y, pues, ya no hubo indiferencias. Así como que. Ah, puto. Ya. Ya sé que no debo confiar en ti. Pero no era eso. Era. Era porque realmente, pues, la morra. Pues, si realmente no quería estar con él. Pues, le hubiera dicho. Oye, ¿sabes qué? Pues, ya voy a salir con otra persona. Pues, muchas gracias. Y adiós. Y punto. Ya. Pero, pues, cosas también de morros. O sea, pues, no. Pues, sí. O sea. Y yo cuando te volviste a entrar, que dices que ya cumpliste. ¿Cuánto fue lo que cumpliste? Era mes y medio. Ah, ¿te faltabas? Era mes y medio lo que me dieron. No, no. Fue mucho. Ya. Y entonces, pues, yo para eso, este, me mandaron a una escuela de niños problemas. Ya. Y precisamente como hay de todas las pandillas ahí, pues, era una. Te hiciste más malo. Ahí era agarrarnos a madrazos también en la escuela. Entonces, termino yendo a una escuela dos veces por semana, dos horas. O sea, acá como la película de esta. De la de los ojos muy azules, que es una maestra en una escuela de, pues, chavos problemas. Más, hay muchas películas así de. Sí, se vean de cuantos criminales. Esa. No, no es. El problema no era tanto el. Que tú seas el problema. El problema era de qué barrio eras. Ya cuando tú te topabas a una persona. Ah, ya sí. Cuando tú te topas era. Era darte en la madre. De cajón. Sí. En veces podía decir, bueno, no la van a llevar. Pero si ya el otro quiere agarrar puntos o algo. Entonces. ¿Cómo que quiere agarrar puntos? Decir que cuando tú te encuentras a otro, pues. Perdón. Este. Pues te das en la madre. O sea. Como que van subiendo de categoría. Entre más te des en la madre, más vas. Sí, sí. Vas agarrando. Más vas. Te van teniendo más respeto. Ok. O sea, vas agarrando respeto en las calles. Ajá. ¿Por qué? Porque ven que te aventas un tiro. Esto. Haces el otro. Para final del día vas terminando nuevamente en el sistema. Ajá. Y terminas en el sistema que ya no sales hasta que cumples tu mayoría de edad. A los 18. ¿Y eso te pasó a ti? Sí. Ya de ahí, pues ya no tuve otra opción que ya dije, bueno, ya cumplí los 18. Me dejaron ir. O sea, ¿te volvieron a agarrar? Sí, me volvieron a agarrar. ¿Porque te agarraste a golpes o por otra cosa? Ya, ya por lo mismo. Y como es relacionado con pandillas, allá las leyes son muy estrictas. Bajo palabras son muy estrictas. Todos tu probation, se puede decir tu aprobación, son muy estrictos en ciertas cosas de que ya no te dejas. O sea, ya no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Hay una ley y no puedes romper esa ley. Y si tú no entiendes, te llevan y te aíslan y te meten a una celda solo. Yo estaba en una celda ya prácticamente solo, menor de edad. O sea, no es algo que tú digas, me voy a volver loco. No te vuelves loco, sino que te hacen reflexionar lo que estás haciendo mal. ¿Y ya duraste años? Ahí, pues ya duré como un año y medio más o menos. Ya ahí totalmente aislado, se puede decir. Salía un rato eso. Ya cuando iba a salir me mandaron a un lugar que se llamaba Los Pinos. Es a las montañas. Ya porque ya vas a salir. Y vas a incluirte a la sociedad. Ahí sí te leen el cartón. Aquí no queremos pelear, no queremos esto porque pierdes todo. Y tenías la oportunidad de poder salir a la calle el fin de semana y regresar el domingo en la noche. Pues tenías como un día, día y medio, prácticamente casi dos días para salir con tu familia, convivir. Y había muchos que agarraban otro cargo en esa salida. Ah, no, mami. Yo conocí amigos que agarraban otro cargo en la calle. O sea, iban sus papás, lo llevaban y este se salía. Y se iba allá a las calles, al barrio. Y pues hacían lo que tenían que hacer y pues ya lo agarraban y pues... Ya volvía más... Ya venías con más tiempo. Con más cosas. Ibas a salir, man, y sí, padre. La caga. Es un estilo de vida que realmente se vive una vida desenfrenada cuando realmente un problema te lleva a otro. O sea, es una bola de nieve y al final del día es un sinfín. Y legalmente pues son muchos factores que realmente ya no eres una persona muy deseada. Entonces, cuando llegas todos los 18, ok, tu récord se queda así y se borra hasta ahí. Y ya el sistema dice, ok, tienes la oportunidad de salir adelante y ya pórtate bien. Ya son 18 años. De aquí para acá ya es una vida adulta y ya los putazos son diferentes. Y es totalmente distinto. Pero tú no te regalaste. Pero te valió madres y volviste. Pues es que volver a lo mismo, volver al mismo ambiente, volver a las mismas amistades. Por ejemplo, estabas en tu barrio con tus compas y todo, pero ¿qué hacían? O sea, ¿qué...? Iban y buscaban pedo a otro barrio. Buscaban pedo a otro barrio, traficaban, o ¿qué era lo que los metía pedo? Mira, a ella legalmente el estar en una zona que no debes de estar. ¿Cómo cuál sería? Porque yo vivo, ejemplo, tú ves aquí en Guadalajara, tu barrio es Centlaquepaque, se puede decir tu barrio allá donde la aquí queda. Llega la policía y te agarran allá en Centlaquepaque. ¿Dónde vives? En Guadalajara. En Guadalajara. Ok. ¿Qué haces aquí? Eso es ilegal. Eso se puede decir. Es ilegal, pero... Sí te lo pueden hacer porque estás en una zona de focos rojos para ellos. Las zonas se pueden decir, si me vienen a ganar a mí, digamos, en Garden Grove, ¿qué haces aquí? Pues no, pues vengo aquí, vine a comprar aquí al mall, a un centro comercial y pues vengo caminando. Es válido, no te hace nada porque estás transitando y es válido, no hay problema. Pero te agarran en un foco rojo de un barrio, no es... No es casualidad que estás aquí, mi hijito. Exactamente. ¿Y andabas acá cholo? Sí, 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 pues todo allá y pantalones flojos, camisas y todo. Y un badón. Camisa acá, aborchada de aquí, aborchada de acá, de Pachuco. No, no tanto así, pero sí camisa blanca. Nosotros, ahí en el condado de hoy, era camisa blanca y pantalones. ¿Camisa blanca sin mangas? No, con mangas. ¿Con mangas? Y también abajo tienes la camisa blanca sin mangas. Ajá. Que normalmente eso lo decíamos para el tiempo de calor, pues te quitaba la camisa, la doblabas y te la pones aquí en la mano. ¿Por qué? A ver, una pregunta. Una pregunta por dentro. ¿Por qué siempre tienen que andar como bien planchados? Línea. Ajá. Güey, y el blanco de bien. El blanco cholo es un pinche blanco Ariel bien cabrón. Que yo no lo puedo lograr en blanco, blanco, blanquísimo. Es como una ley. Es fácil sustituir tu ropa, porque allá es muy fácil conseguir ropa. Yo podía comprar ropa todo el mes, porque es muy barata, de buena marca y muy económica. O sea, tú trabajas, haces cualquier cosa donde sacas dinero y pues así te compras ropa diario y no pasa nada. Y la vientas y... Ah, pero a poco... Ah, o sea, no es que les quedaba limpia de lavado, era nueva. O sea, porque las medias que se ponen acá... Son nuevas. No, 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 pero por ejemplo, véselo de repente acá a Cholos aquí y también se ven bien líneas. Ah, porque le inviertas y eso sí, la verdad, pues no sé, yo en lo personal, yo siempre plancho mi ropa. Si no hay nadie que me la planche, yo la plancho por lo regular siempre. O sea, tú aprendiste a planchar de tu ropa... Desde allá. O sea, oye, algo bueno, algo bueno me dejo el barrio. O sea, siempre tenías que estar muy línea y sí, mis pantalones siempre tenían la línea, líneas aquí, líneas allá, parecían las del metro, tenían como 20 líneas, pero estaban ahí. Entonces, es algo que te identifica que siempre... Tienes que estar presentable. Sí, no son muy grosones. No, 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 nada de eso no. Eso sí es regla. Eso no cabe ahí. No, no, la verdad, ahí te dicen guayno, borracho, si llegas así de guayno mal parado... ¿Guayno? Sí, te dicen guayno, borracho. Guayna. Guayno. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque tienes que tener estilo presentación, o sea, pues si salgo y tienes tiempo. Desde la imagen. Ah, pues bien. ¿Y qué tal el...? O sea, tienes... Sí, pues cuando están nomás ahí cotorreando. Pero para irte a pelear con otra gente. Bueno, pues te tienes que ensuciar. Bueno, ahí ya son... Ya es muy raro que te llegues así a topar entre pandillas. O sea, cuando tú estabas... Solamente que como allá en el condado de Orange, los sábados o domingo en la noche íbamos a Bristol. Ahí en Bristol eran los carros, los carros que salen así, si se meten al YouTube, ahí iban a Santana Cruising, que es pasear así. Ah, pues era lo mismo. Ahí es donde nos encontramos. Ahí es donde sí te podías dar en la madre. Ahí ya iban todos... Pandillas con pandillas. Pandillas, exactamente. O sea, no era de palos con vals. ¿Tú y yo de solos? No. Ahí ya es... Campales. Exactamente. Y pues ahí salen las armas a los ciudadanos. Y pues ahí te encontrabas a alguien y pues eran muertitos casi todo el tiempo ahí. Se ponía muy cabrón y la policía andaba muy dura. Y había una unidad de antipandillas, allá se llama la unidad de choque, que es exclusivo de pandillas. Y esos traen carros particulares. O sea, no traen carro. No mandan como policías. Eso sí. Ellos sí andan vestidos como policías y traen sus chalecos y dicen policía. Y dicen gate unit, pandilla. Y sus carros también pueden ser sin torretas y nada. Pero si vienen ahí policía, gate unit, especializado, puras pandillas. No, ellos no se dedican a nada más que puras pandillas. Yo sé. Investigación de homicidios y todo relacionado con pandillas, ellos se dedican a eso. Oye, ¿y cuando ya sales, ya que tienes 18 y sales, te recibe tu pandilla como rey o qué onda? No, pues te ven como cualquier persona. Si llegas y pues qué onda, ¿no? Pues ya tienes un poquito más de respeto, se puede decir. Y dicen, no, pues ya. Bueno, ya pasaste la primera prueba. Y pues continúas porque pues se puede decir, no ves otra cosa que tu entorno. No buscas tú mismo formal trabajo. ¿Ya no estudiabas? No, ya no estudiaba. ¿Y qué hacen? ¿A qué se dedican los cholos? A cholear. Pues están en el barrio. Yo choleo, tú choleas, tú choleamos. Pues hay muchas cosas, hay muchos que sí trabajan, hay mucha gente que sí trabaja y tienen ya familia y pues se dedican a su familia y trabajan. Y pues no están muy activos en el barrio, casi como para hacer algún jale que vamos a hacer este jale. O sea, no era como, por ejemplo, aquí este, que había pues los chicos del barrio, ¿no? Que todos tenían, no se veían de lunes a viernes porque estaban trabajando, estaban en sus actividades. Pero los viernes, sábado, en la nochecita, esos son los que estaban siempre. No, allá es 24-7. Nosotros éramos 24-7 en la calle. Nosotros éramos callejeros 24-7. ¿Y de dónde sacaban barrio y esas cosas? Robar, estacionar, traficar. No, era más fácil vender drogas. Era más fácil vender drogas. O sea, ¿les trabajaban a los carteles? No, haz de cuenta que ahí ya son, este, no sé, bueno, hoy en día no sé cómo esté. Ya eso fue en mis tiempos. En aquel tiempo, este, pues había gente que realmente hacía drogas y nos las pasaba a nosotros. O nosotros íbamos, compramos, digamos, yo le invierto 100 dólares. De esos 100 dólares yo le sacaba 500 dólares. ¿Y de vender de todo o de alguna? No, no, más en ese tiempo era la piedra, que era lo que más común se vendía, era el crack. Entonces, este, se vendía muy rápido en la noche. En una noche, pues sacabas hasta mil dólares. Entonces, este, pues, ¿qué necesidad tenías? ¿Pagabas tus cuentas, pagabas todo? De estar en sangre por sangre, ya me fui a Breaking Bad. Y un salto hasta allá. Sí, empiezas a hacerte muy astuto para poder sacar dinero sin llamar tanto a la atención, se puede decir. O sea, ¿no robaban ustedes? Nada más puede decir que... Él podía robar algún objeto que estaba mal puesto ahí, pero no era común, no es común así como que, ay, vamos a robar así, no, no es muy común allá. Este retrovisor lo veo que está medio chueco, pues me lo llevo. No, fíjate que los autopartes allá no existen, ¿eh? Y la verdad no, nada de eso. Allá más bien es robarse un carro para hacer alguna maldad o para andar echando desmadre. Para eso se usan los carros. Nomás para andar paseándonos, suriciándonos de ahí. Andar corriendo. Y pues tenía problemas porque realmente confrontas al sistema. Ajá. Oye, y nos estabas contando antes del episodio de todo eso, ya ves que luego dicen que no puedes andar con las mujeres de otros barrios. Y tú dices, nah, sí se puede, ¿cómo no? Sí se puede, pero no debes. ¿Tienes que meter en esos pedos ya en esa edad? Nah, nah, nah. Mira, ya en esa edad ya no, ya me quedaba la experiencia con este. Con el amigo. Con el amigo, no, no era muy así. Sí te podías encontrar morras de otros barrios de otras ciudades que sí podías andar con ellas y las morras, pues decían, no, no hay bronca, pues no tenemos bronca con tu barrio y suarali, ¿no? ¿Pero y si hubieran tenido bronca en él? No, porque ahí sí te pueden poner un cuatro, nunca sabes. O sea, él es muy desconfiado. Oye, pero las morras que andan en barrio también son muy, o sea, su barrio y su barrio, ¿no? Sí, sí, sí. No andan metiéndose en pedos. No, no, hay rucas que realmente van y te balacean, ¿eh? Saca tu pistola a luz. Allá sí llegaban y se aventaban jales así. Las morras así, muy aventadas, la verdad. Por eso es que sí se respetan de decir, no, mejor relájate porque nunca sabes de dónde te va a caer la voladora. Oye, ¿y en qué momento caes a la grande? Ya siendo mayor de edad, ya... Ah, ya andando con... ¿Cuánto tiempo pasó de ya tú saliste mayor de edad y la chingada? ¿Ves que ha cerrado? O sea, más bien, ¿por qué te agarraron? Bueno, la primera vez que me agarraron, me agarraron con un amigo que le decíamos el rojo. Este, nosotros no la vivíamos ahí en el barrio y este, pues andábamos, estábamos ya... Más bien, nos hicimos adictos a la heroína. ¡Uf! Ok. Ahí ya nosotros, este, ya no andábamos tanto ya en el barrio, ya andábamos más relacionados en drogas por nuestra necesidad, porque la heroína ya es otro, es algo que realmente no se lo deseo a nadie. La verdad, esas drogas, mis respetos hoy en día, este, son, este, son muy adictivas. Y este, y pues realmente, pues andábamos, ahí sí andábamos robando nosotros precisamente para sacar dinero, pues para, lo único que hacíamos es comprar drogas, teníamos varias conectas de ahí de mexicanos, esos sí eran mexicanos, de diferentes partes de la república, pues ellos llegaban ahí tres, cuatro meses y se iban, porque el gobierno les empezaba a poner cola, los agarraban y eso, y pues ellos se dedicaban a eso, y pues llegaban de México y pues hacían dinero rápido y se iban, o los agarraban y los metían al bote por venta de drogas y eso. Entonces, todo ese tipo de gente nos empezamos a relacionar, porque pues realmente, pues eran los que nos, ahora sí que nos podían conseguir la droga más rápido, porque nosotros no podíamos venir a México y meterla. Entonces, nosotros no teníamos acceso a nada de eso. Entonces, ellos eran el puente para nosotros, de poder tener acceso a todo tipo de drogas. Las otras drogas, pues los güeros, las más químicas, los güeros son especialistas en eso. Los que se las proveen y ya, se puede hacer. Exactamente. El PCP, pues lo hacen más los hawaianos, los samuanos. ¿El PCP? ¿Qué es eso? Se llama PCP, ese es como para dormir elefantes. ¡A la madre! ¡Cabro! O sea, un tipo como de morfina, pues, o sea, algo que... Más o menos, algo así, pero ese te da mucho calor. O sea, ¿tú lo llegaste a probar? No, ese yo no. No, ¿me contaron? No, yo lo vi a un vecino, yo vi a un vecino que... Él a mí un vecino. No, yo tenía un vecino que era un hawaiano, un samuano. Él sí le gustaba el PCP porque yo lo veía y, pues, te das cuenta de quién es quién en la calle y todo. Entonces, una vez se puso bien pacheco y terminó en la de los departamentos, en la yarda, encuerado, abajo del riego del agua porque, pues, quedó así, dice... Le digo, ¿qué onda contigo? No, le digo, no, samarí. No, pues, yo lo veía y sí quedó así un poquito... Imagínate un negro encuerado. ¡Oh! Elefante. No, era samuano. Esta droga es para el samuano. Samuano. Era samuano. Yo tamuano. Entonces, este... No, y son unas personas muy altas. En robusta. Son las de los rugby. Entonces, este... Y a la iglesia le dije, no, no puede ser. Dije, no, pues, esto no. Y de los mexicanos que llegaron a hacer que yo supe que ellos hicieron PCP, no quedaron muy bien, ¿eh? O sea, son muy drogas que realmente sí te dañan la mente. Y, pues, luego, acá... Ahí conocí a uno que siempre andaba en las estrellas y lo íbamos así. Y, pues, sí, la piensas. O sea, ya... Sí, en progresas drogas. Sí, ya de veras, sí. Pero, pues, sí hay gente que sí... ¿Y por eso caíste? ¿Por las drogas? ¿Con el rojo? Con el rojo, pues, nos agarraron porque andábamos robando estereos, carros. Ah, nos agarraron por robo. Sí, por robo. Por robo, nos agarraron por robo. Entonces, de ahí empezó la carrera, se puede decir, ya de mayor de edad. Me llevaban al condado. En el condado, pues, ese día que nos agarraron a nosotros, venía con uno que le decíamos el Chucky. El Chucky era menor de edad. Era un niño que realmente, pues, él, su familia, no sé, él nos decía que no era aceptado. Pues, hoy en día me acuerdo y digo, pues, ¿quién te va a aceptar si andas echando desmadre? Entonces, pues, no queremos seguir las reglas. Entonces, él se acoplaba mucho a nosotros. Yo tenía 18, 19 años. El rojo ya tenía un poquito más de edad. Y el Chucky, pues, era menor de edad. Tenía como 16, 17 años. Entonces, este, ese día yo me bajé y vi un carro y tenía un estéreo, tenía un Alpine ahí. Y ya me bajo y lo saco y todo y lo pongo abajo del asiento. En la cajuela nosotros, como ya habíamos hecho varios atracos anteriormente de varios carros, este, pues, traíamos una maleta con estéreos seleccionados de puras marcas así pernos y se lo íbamos a llevar a un mexicano. Bueno, que él ya no los había encargado. Dice, no, ustedes tráiganme y yo se los compro y les pago uno tan sonantes y constantes. Entonces, ya habíamos quedado. Entonces, como nos encontramos ahí, sí. Entonces, dije, pues, me lo llevo. Dije, ahorita sacamos una lana más. Entonces, este, le estamos pegando y salen unos mamados de un gym, porque sí nos vieron que le estábamos robando un carro de ellos. Y salen, y yo, ay, quédame. Y, pues, para eso yo saco, pues, un arma, saco una 9 milímetros. ¡A la madre! Y, pues, este, pues, ya como vieron que saqué el arma, pues, se pararon y decían, no, estos güeyes nos van a tronar. Y, pues, nos fuimos, pero nos reportaron. Entonces, este, cuando nos reportan, este, nosotros nos metimos a otra, eso pasó en Anaheim, nos fuimos a Garden Grove, le digo, vámonos para acá, le digo, ya nos metimos a otra ciudad. Pero como el reporte fue que traía armas, entonces, este, pues, ya andaba al helicóptero, así como que buscando el carro, dieron la descripción del carro, y nos encuentran en una Toys R Us. Este, ahí un policía nos ve y nos vio, y, pues, sí, ya dije, son estos. Pero para eso yo ya vea ese carro del rojo, porque era el carro del rojo, traía un compartimiento, metimos el arma al compartimiento, entonces, nunca encontraban el arma. Nomás los estereos robados. Exactamente, porque viene una maleta. Entonces, pues, me dice, ¿qué onda? Me dice, corremos. Le digo, no, le digo, aguanta. Digo, pues, déjalo ser, a ver qué nos dice. No hagas dagas. Y este se pone nervioso y corre. ¿El rojo? El rojo corre, y entonces el policía nomás era uno. Y se va atrás del rojo. Y me dice, el Chuqui, ¿qué hacemos? Le digo, está el mosco arriba. El mosco. Le digo, si nos vamos, no vamos a ir muy lejos. Le digo, ¿qué tanto te puedo decir? Una cuadra, media cuadra. Le digo, nos van a agarrar. Le digo, pues, ya, pues, total, ya estamos aquí. Oye, tipo persecución acá de película policial. No, no, lo persiguieron. Lo persiguieron. O sea, y él se metió allá, como hay unos estantes en los garages, hacia arriba. Entonces, no lo podían encontrar. Y una ama de llaves de un hotel les dijo que estaba ahí. No, le pusieron una madriza cuando la agarraron. Porque el helicóptero estaba así dando vueltas. Y luego decía, tus amigos ya nos dijeron. Le dije, no, no. Digo, dile a ese cabrón que ni diga que nosotros le empinamos. Le digo, ni madres. Entonces, este, nos llevaron detenidos a los tres. Entonces, este, el Chucky, pues, le digo, tú no digas nada. Y ya llegó un, llegó, allá se les dice narcos a los de policías detectives. ¿Narcos? ¿Narcos? ¿Así se les dice? Porque son los policías que... Se dedican a todo tipo de, ya sea de homicidios y eso, pero como a ellos se les puede decir como narcos. Se dedican más a... ¿Narcos? Son los que traen aquí, ¿no? Sí, narcóticos y todo eso. Se dedican más a eso. Ah, ok, ok. Pero ellos, pues, los ves así detectives y, pues, si ya digan, ah, pues no es narco. ¿Ustedes les dicen así? O sea, están catalogados nosotros que digan, es un narco. Y eso quiere decir, es una expresión de que es un policía de antinarcóticos o homicidios o algo. O sea, no es cualquier persona. No es cualquier policía. Entonces, para no, que ellos no sepan que eso. Entonces, como traen carros particulares, no sabes a qué horas te van a llegar, te caen en camionetas así y, párese ahí en garrote. Entonces, ya llegaron y se abajó un señor ya grande. ¿Cómo están? Le digo, bien. Siéntense ahí. No, todo bien. ¿Qué pasó? Le digo, no, pues, no sé. Le digo, pues, la neta, mire, pues, agarramos el estéreo ese que está ahí abajo y yo, la neta, me lo chingué. Y ya lo sacó. Y lo demás, no sé. Le digo, no, pues, acaban de pasar por mí. Vamos a ir a comer. Le digo, pues, no sé qué pasó. Le digo, la neta, no sé. Ni qué onda. La neta, sí me aventé el jale ese y, pues, no hay pedo, ¿no? Acúseme por este. Por los demás, ¿quién sabe? Nosotros ahí estaban. Le digo, pues, veníamos a comer y eso. Y, pues, esa fue la bronca. Nos encontramos la masa tirada. Y dicen, no, no te preocupes. Dicen, no pasa nada. Pues, relájense. Y no nos esposaron ni nada. Hasta que después llegaron los policías. Ya nos esposaron y todo. ¿Y qué pasó? No, se hizo un desmadre. Sí, llegaron detectives. Llegaron todo eso. Y empezaron a hacer escena de crimen. Digo, que andaba el helicóptero. Se puso en grande el pedo. O sea, era algo ya cuando vi. Dije, esto ya nos... Así que nos van a acusar por algo. ¿Vas a agarrar un estéreo? Y sí. ¿Creías que los iban a acusar por algo grande? No, es que ya traían el reporte que se habían robado con arma. Sí. O sea, y la arma la andaban buscando. Y, pues, empezaron a rastrear el camino del rojo. A ver si había arrojado el arma, pero nunca encontraron el arma. Oye, pero para todo esto, todas las autoridades y todos eran gringos. Sí. ¿Y no había como más discriminación con ustedes, que eran mexicanos? No, no, no. Porque ellos ya estaban impuestos a lidiar con chicanos, se puede decir. Porque el rojo había nacido en Estados Unidos. Chucky también era de Estados Unidos. O sea, prácticamente... ¿Todos les hablaban en inglés? Todos eran en inglés, nada en español. O sea, ahí todos nos entendíamos prácticamente. Sabíamos cómo estaba el movimiento y cuáles eran los cargos y todo. Entonces, a mí cuando llego a la estación de policía, ya el policía me dice, no, pues, no, no se pone por posición de instrumentos para robo, que sean los desarmadores y la posición de robo, de out of tech, se puede decir robo de auto, partes de auto, se puede decir. Dije, bueno, mamá y media, dije, bueno, pero como eran muchas cosas, pero los detectivos lo que estaban buscando era el arma, pero nunca encontraron el arma. Entonces, ellos eran lo que andaban buscando y nunca encontraron el arma porque tenía compartimentos de carro. Entonces, se llamaban el carro allá al corralón y, pues, se fue el arma. Y esa fue tu primera ya siendo mayor de edad. Exactamente. ¿Y cuánto duraste? Ahí yo duré cinco días porque no me pusieron cargos. No me pusieron cargos porque como nosotros no corrimos y inocentemente dijimos que habíamos ido a comer, pasaban por nosotros, no sabíamos, si era la cajuela, no sabíamos que había en la cajuela y, pues, realmente, pues, no sabíamos nada. Entonces, no nos pudieron poner cargos. Pero como él corrió, pues, él se da la roja. Todo para el rojo. Ajá. Era su carro. Era su, ajá. Exactamente. Él corrió, ya. Entonces, legalmente, pues, así. Entonces, a mí no me ponen cargos. Entonces, suben al rojo a corte y le leen los cargos. Y me dicen, ahorita te hablan a ti. Y no me hablan a mí. Entonces, cuando llega el camión en la tarde, al de las tres de la tarde, no suben a los dos y me dicen, ¿qué pasó? Le digo, pues, a mí no me hablaron. Me dicen, no, pues, te vas a ir. Le digo, no, porque yo tengo orden de arresto. O sea, ya me andaba buscando por unos tickets de tráfico, de unas infracciones. Ah, de otras, por otras cosas. Ya traías, ya estás fichado. O sea, infracciones de tránsito, pero les de tráfico porque, pues, es tráfico en la calle por carro. Entonces, este, le digo, creo que traen un orden de arresto por ahí. Le digo, que ya me habían parado, pero no me quisieron llevar esa vez. Me dijeron que no. Ay, búsquenle. Ay, búsquenle. A lo mejor hay algo. Yo digo, ya estoy aquí. ¿A qué me van? No, cuando llegas al condado, cuando llegas a la cárcel, allá es una cosa, ahí en el condado, no es como aquí que te, así como se puede decir como un reclusorio. Ahí llegas y te clasifican. ¿Cuál es tu delito? ¿Por qué vas? Y todo. Entonces, si tú vas por este, te van poniendo un brazalete, te ponen blanco, pues, es tu primera vez. Y esto, si es amarillo, pues, ya tienes dos, tres caídas. Como en el karate. Cinta negra, cinta amarilla. No, te ponen la naranja o la roja. Ten cuidado con esas personas, porque ya esas personas ya son personas que ya... Ya son asesinos, ya son... Oye, pero ahí los tienes mezclados. O sea, traes tu pulsera blanca, pero te topas con uno de pulsera roja. O sea, ¿pero sí te llevaron esa vez ahí? Sí. Sí, ahí le tienes que formar a huevo ahí, porque tienes que ir a tomar huellas. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? Por esa situación. Por ese cargo fue el lunes nos agarraron, el miércoles nos llevaron al condado, hasta el jueves en la mañana me subieron a piso, porque estuve como más de 24 horas ahí en proceso de... que te hacen recibir y todo eso. Te hacen todo el proceso para meterte al sistema y todo eso. Entonces, de allí, el viernes me dicen que voy a ir a corte. Me dicen, el viernes tú vas a corte por... Tú sabes lo que tienes y vas a corte. Fórmela. Y pues yo dije, pero vas a Westcourt. Y la de norte era la de Anaheim, donde nos habían agarrado. Dije, si Anaheim no puso cargo, le digo, posiblemente Westcourt me va a jalar por los cargos. ¿Las infracciones? Pues mis infracciones que tengo, y a lo mejor me va a botar lo que traigo ahorita. Pero allá legalmente, si no te consignan en las 72 horas por el delito, te tienen que dejar ir. Y no te vean consignado por ese delito. No me vean consignado por ese delito, no. Y no creo, dije, pues ya es jueves. Dije, ya, me dije, nada. Entonces, cuando yo voy a Westcourt, el juez me dice, no, pues es en infracciones de tráfico vehicular, ¿de qué traían? Me dice, pues tenía la multa. Me dice, pero, pues, ¿cuántos días tienes? Le digo, pues llegué el lunes. Me dice, no, son cinco días. Me dice, tiempo servido. Ya. Vámonos a su casa. ¿Se puede ir? Y, pues, me dejaron salir de... Ah, no, vamos a la siguiente. Vamos a 15 días. Nos vemos para la próxima. Agarré y me dije, ¿y qué va a pasar con lo demás? Me dice, no, pues el fiscal no levantó cargos contra ustedes. Ni de ti, ni el muchacho. Me dice, pues, pórtate bien. Ya, bueno. Ya no hagas cosas malas. ¿Y qué volviste a hacer para volver otra vez? A ver, cuéntanos. Ahí ya conocí a otra muchacha, otra... Ay, pinches viejas. Pinches jaínas. Ay, pinches jaínas. Hay unas morras ahí que andaban ahí en el barrio. Esa me decía raro que no apareciera una mujer que... Siempre la... Te causara problemas. A Dan y Eva. Ay, no. Y se llamaba Eva. Entonces, este, una morra ahí, este... Igual, andaba con otro vato que yo no sabía. Ay, ¿ya no sabías? No, porque el vato estaba en la cárcel. Ah. Pero, pues, hay cosas que realmente tú no investigas. Sí, no le vas a preguntar. ¿A quién le dan pan que yo? Entonces, este, pues, son cosas que vas aprendiendo con... Y también le perdiste el respeto y vale madre. La desconocción. Pues, sí, les pegas unas desconocidas en ese tiempo. Estás joven y, pues, dices, bueno. Entonces, tuvimos ahí una pelea y, este, cuando él sale, después, este, me llegó a la malagueña. ¿Te peleaste con ella? No me peleó con ella, sino que él ya supo que ya... Ah, o que ya. Ahí ya hubo un... Algo ahí. Algo que ver. Entonces, pues, él ya no pregunta, sino que él venía de la prisión y, pues, llegó hoy y me da con un tubo, me abre aquí. Ah, este cabrón. Y yo me voy. O sea, ni la esperaba. No, no la esperaba. Entonces, este, me llevan al hospital y me voy en coma tres días. ¡Ching! ¡Cabro! Por ese jale. Entonces, pues, yo cuando despierto, pues, lo primero que vi, pues, fue a mi jefa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y, pues, para eso yo ya había tenido a los 17, 18 años, empecé a tener una pareja. Entonces, ya con la mamá de mis hijos, la más grande. Y mi hijo, un junior también. Entonces, este... Pero ya seguía en mi desmayo. O sea, realmente no... En ese tiempo, pues, yo fui de las... Y ya para esa situación, ¿tú ya tenías hijos? Ah, sí. Yo a los 17 tuve a mi hija. ¡Ay, cabrón! Pequeño detalle que se nos estaba brincando. Sí, yo fui de las estadísticas de niños cuidando niños. Se puede decir. Haces estadísticas. O sea, que cuando caíste al reclusorio de menores, ¿ya eres papá? No. No, todavía no. Ah, no, no, porque eran 14 años, ¿es cierto? Sí, no. Después de que salí, de que tuve el empleito con mi amigo, después de ahí ya dije, bueno, voy a tranquilizarme un poco. Voy a ser papá, por ejemplo. Entonces, ahí me la llevé media relax en esa etapa. Me la llevé media relax. Y este... Pero, pues, realmente no tenía la responsabilidad porque realmente mi mamá, pues, se hizo responsable de mi hija. Pues, ella la cuidaba porque, pues, de ese... O sea, tú... La mamá de tus hijos también era del barrio. No tanto así, sino que su familia de ellos era del barrio contrario de nosotros. Ah, por eso decías desde hace rato que se sacodía. Ay, no. Chales. Te gustaban los problemas. O sea, tú tenías familia, pero no tenías familia. O sea, tú seguías en el desmadre, tú seguías acá y... Sí, sí, sí. Se puede decir que no tomaba la rienda así. Y, pues, realmente con su familia, pues, no... Sí, nos hablábamos así, pero no convivíamos como realmente se debía decir en la familia. Y, pues, como tal, pues, no... Nunca fui aceptado por su familia de ellos. Y entonces estás en el hospital. Y ahí está tu familia. Y ya, pues, despierto, está así. Dije, bueno. Dije, bueno. Está bien, dije. Y no fue como decir, ay, güey, ya neta, sí me voy a calmar. No, más bien se prendió el cerro. Me las va a pagar. No se hace todo su chingada madre. A la mala, no. Y dije, bueno. Y, pues, como todo, tienes que ser muy astuto para hacer cosas. Y, pues, tuve la oportunidad y, pues... ¿Y, pues, qué? ¿Y, pues, qué? ¿Y, pues, qué? Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. No, pues, sí le... Sí, tuve que tomar ahí represalias. Y, pues, sí, disparé el arma ahí. Ahí me los encontré en un carro con un puño de sus amigos. Y, no, salieron como cucarachos. Les descargué dos cargadores. De una a nueve. Y, este... ¿Mataste a Ale? No, no, no. Quedaron heridos algunos. Pero, pues, como fue relacionado entre pandillas, ahí, ya, y... ¿Te volvió a agarrar ahí la policía? Pues, sí, porque ya les dijeron quién era. Ah, no te dieron en el acto, pues, o sea... No, no, después de investigación. En investigaciones de ahí... Sí, pues, es que... José Luis, ay, este José Luis, ya lo conocemos. Entonces, pues, ya de ahí, pues, ya... Ya me llevan, este... Cuando me pescan, pues, me llevan al... Al condado. Y, pues, de ahí en el condado, ahí es donde... Pues, ya valió que eso. Ahí sí ya valió. Ya. Sí, porque, pues, ya traes dos intentos de homicidio. Drogas. Pues, esa vez que me agarraron, me agarraron con droga. Traía heroína. Y, pues, traía alarma. Y, entonces, pues, ya... Habías disparado. O sea, que ya ahora sí estabas bien unido. Intentos de homicidio. Las drogas. Con el arma ahí. Homicidio. Bueno. Y allá, pues, te hacen mucho... Un cargo te lleva a otro cargo. Y, este... Ahí todavía no estaba la ley rico, que hoy en día está la ley rico por pandillas. ¿Cuál es esa? Esa ya es federal. Esa ley es federal. Y ya te la aplican por pandillerismo. Y, pues, realmente ya el sistema llegó el momento de decir, no, ya. Ya está aquí. Ya no te dejan salir y no te dejan salir. Y, entonces, pues, yo todavía tuve la oportunidad de, este... De volver a pisar las calles. Cuando llego al condado, pues, me procesan y todo. Y cuando voy a corte, pues, me lean los cargos y todo. Entonces, ya en la segunda corte que voy, pues, te dicen qué es lo que te ofrecen. Y dicen, oye, pues... Pues, aquí es de 25 cadena perpetua. O sea, mínimo 25 hasta cadena perpetua. Pero cadena perpetua. ¿Por intento de homicidio nada más? Allá las leyes son muy estrictas. Y, pues, haz de cuenta que... Sí, allá está por robo en una casa. Hay un amigo que está... Él se metió a robar una casa. Es de aquí de Guadalajara. De hecho, aquí vive en Zapopan. A él le habían dado 25 a cadena perpetua. ¿Por robo a casa? Porque en el 97, la ley de Pete Wilson fue de Three Strikes y Yoao. O sea, tres felonías. Y las felonías eran, pues, cosas, delitos graves que ya se consideran drogas, armas y pandilleras. O sea, lo que querían era limpiar las calles con ese muy así como que... Así. Entonces, pues, a nosotros nos daba igual. Entonces, cuando yo voy y me dicen 25 a cadena perpetua, pues, siento que se me acabó la vida. O sea, ¿te pusieron a ti a escoger lo que querían? No, no, era lo que ibas a pelear. Probable. Ah, ya. Era probable. O sea, ¿tu probabilidad era de que te quedaras de por vida o hacías 25 años? O sea, era la mínima. Entonces, ya dices, ya estamos hablando en cosas ya más serias. Entonces, dices, pues, ¿qué hago? Y, pues, ahí... Oye, pero, ¿no te agarra un infraganti? No, no, ahí no puede ser como que es su palabra contra la mía. Yo no les disparé. Te agarraron un chingo. Y tenía el arma. ¿Y eso qué? Te llené el arma. Yo traía el arma. Te encontraron el arma. Sí. O sea, ¿te agarraron en el momento que pasó? O tiempo después. Pero estaba lleno el carro. Estaba lleno el carro. Todos los güeyes dijeron ese, 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 ese. Yo no fui, yo no fui. O sea, no, no, no tanto ellos, sino que ya el fiscal, como fue el arma que fue utilizada para ese crimen, el fiscal, el cito a ellos, pero no fueron. O sea, pero esos que tú les disparaste, ¿eran de tu mismo barrio? Eran de otro barrio. Y fuiste... ¿Me esperan de otro? Estoy preguntando. Con atención, ¿estás dormido o qué? Pero fuiste tú solo a dispararles o te acompañó alguien más. No, yo fui solo. Solito. No, es el jale solo. Los voy a cobrar. Don vergas. Yo me voy a cobrar. No, porque empecé a ver, empecé a buscarlos y a ver y empecé a observar. O sea, ¿sabes de qué hiciste tu investigación para poder? Mi ex, ella sabía que cuando yo quería hacer algo, ella sabía que yo estaba viendo la tele, pero no la estaba viendo la tele. Estabas pensando. Veía así, me quedaba pensando y ella sabía que estaba pensando y estaba analizando, ver todo dentro de mi mente cómo llegar a hacer y deshacer y por dónde y por... Es una mente criminal, se puede decir, pero empezabas a hacer, ¿por qué? Porque empezabas a planear cómo tenías que hacer para poder salir y cuáles eran tus opciones y el tiempo, porque allá los policías máximo duran de cuatro a cinco minutos en llegar. Entonces tienes tres minutos para poder hacer y desaparecerte. O sea, no es el cochinero de aquí. De aquí. Entonces, bueno, pues ya te dicen. Bueno, y te dieron 25 a cadena perfecta. No, empiezo a pelear y precisamente empiezas a confrontar a la gente y dígame quién es el que me opusa y quién es este y el otro. Y pues no se presentaron, entonces bajan los cargos, pero de todos modos le formo porque pues el arma y gang de traves y cosas así que se derivan. Entonces, este terrorismo te ponen, que hay ni que fuera Bin Laden, pero allá sí te ponen por terrorismo en las calles y eso. Son muy estrictos allá, la verdad, para las leyes esas son muy, muy estrictos. Entonces, este, pues yo para ese tiempo, cuando empiezo, que me dijeron que era 25 a cadena perpetua, pues ahora sí que empiezas a buscar a Dios. No te queda otra opción, o sea, lo último, dejas a Dios al último. O sea, por última instancia, dejas a Dios al último. Y yo me puse así y dije, bueno, pues dije, bueno, dentro de mí me puse y dije, pues si realmente existes. Ayúdame. Dame la oportunidad y este, y pues, pues ahí creí, tuve un poquito más de fe porque sí, como que vi que sí funcionaba y empecé a buscarle de un modo u otro legalmente. Y pues ya la cesaría legal y todo. Me fui con 10 años. Duraste 10 años. En una cárcel federal. En una estatal. Ah, una estatal. ¿De qué años a qué años? ¿Qué edad tenías? Pues ya tenía ahí como 19 años. A los 29. Ay, güey, no manches. ¿19 a 29? Ya estaba ahí. Estaba ahí, este, haces menos, haces menos del tiempo que te corresponde, pero salí como a los 27. Oye, ¿qué te tocó vivir? Me imagino, o sea, ahorita que estás diciendo todo, y tal cual como hablamos de la película de sangre por sangre por sangre, que están, pues, los chicanos, están los güeros, están los afroamericanos, así te tocó. Los asiáticos. Así es, así es, así es como se ven en las películas, así es literalmente, así es la vida. Hay reglas. En cuanto llegas ahí, lo primero que trabajas en el autobús, ahí los custodios te dicen, aquí das respeto y recibes respeto. No hay vuelta de hoja. Ahí no es que yo soy bien chingón, no, y ahí mismo tu gente te lee el cartón, te dice, aquí no puedes hacer esto, no puedes hacer negocio con tal persona, con tales razas, este, te tienes que alinear. Cuando se diga que es yarda mandatoria, es mandatoria, ahí no hay excepciones. ¿Qué es yarda mandatoria? Que no salgas al patio a fuerzas, o sea, que es mandatoria. A fuerzas tienes que salir, ok. Y si no sales, olvídate. Estás infringiendo la ley y, pues, te mandan a tres y no te puedes pelear con tu propia raza, a menos que pidas alguna autorización y ver si realmente lo amerita, por qué razón. No puede estar faltando el respeto a la gente y son niveles en la cárcel, hay cuatro niveles. Cuando yo salgo del condado, me llevan a la estatal, me llevan a una recepción que es ahí en Huasco, para Bakersfield. Este, hay dos recepciones, hay una en Danabel, no, es este, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo la otra recepción que también está en Payapa, Bakersfield. Por ahí dos, por ahí me tocó Huasco. En Huasco yo duré tres meses. Ahí en Huasco es donde se hace la limpia. Ahí es donde todo el mundo... El chamánico. No, se hace la limpia de... ¿por qué? Porque ahí la gente que no debe de estar en la línea. Violadores, este, ¿qué se puede decir? Gente, pues, así que chismosa, todo eso no puede estar en la línea. Ahí sacan a toda la gente. De ahí empiezan a, se les dice, se pesetean, los mandan a yardas de ya de protección. No puedes estar en la línea. Entonces no eres acto para estar en la línea con toda la gente, con toda la población. Entonces todo eso es lo que te va siguiendo a ti. Y todo eso desde que estás chico, pues hay gente que, pues a mí te encontraras, pues, que estaban en la prepa, gente que estaban ahí en la prepa, pues, de diferentes barrios, pues ya saben quién eres tú y te identifican. Y, pues, todo eso cuando salen, todo eso sale a las calles. Entonces, pues, no, si no eres bueno, ahí se te arranca porque, pues, van a llegar al oído de tu propia gente. Entonces cuando tomas cartas en el asunto, entonces ahí sí es una línea muy, muy, muy severa. Y mucha disciplina y mucho respeto. Ese es uno de los cuatro niveles que dices. El nivel uno. Eso es para la gente que casi ya va a salir, que ya les falta como año y medio, un año, y están como en campamento, se puede decir, del estado. Ellos pueden salir a la calle a trabajar, a limpiar las calles y todo ese tipo de cosas, a apagar incendios. Nivel dos, ya estás un poquito más encerrado. Pero estás en población, que hay gente que se puede decir, más, no son celdas, sino que ya son bunkers. Camas de tres, de dos. Y hay más población, están más relacionadas, un poquito más relax. Nivel tres, ya son celdas. Y ahí ya es gente de que 15, 20 años, 25 años, son vidales. Entonces, los vidales pueden llegar al segundo nivel, si lo pueden hacer. Pero necesitan estar muy, muy relajados para poder estar ahí. Cuarto nivel, ahí, ahí, ahí se ves realmente la realidad. Y sientes una tensión, pero tremenda. En cuanto entras, es una tensión que se siente, ahora sí, que una vibra. Que todo el mundo te queda viendo así, decir, ay, güey, ¿qué pasó aquí? Carne nueva. Sí, se puede decir que sí. Y, pues, ves a güeyes, porra, rayados. Y, pues, no sabes qué cargos traigan. Gente que realmente, pues, ya no van a ver las calles. O sea, los niveles son como los niveles de seguridad. Exactamente. Dijiste, el uno son como, bueno, ya hasta puedes salir y todo eso. Ya los otros más cerrados, otro más cerrado y el cuatro ya es como lo que se escucha, lo de máxima seguridad. Sí, ahí ya son los, ahí puedes encontrar asesinos en serie. Guau. Oye. ¿Y a dónde llegaste tú? Exacto. ¿Al cuarto? ¿Al cuarto? ¿Qué? Ya. Oye, y en esos años, pues, fueron algunos añitos. Sí, sí te tocó ver cosas así, pues, de que se, si peleas, que se trabajaban, este, no sé, con armas que fabricaban y todo eso. Sí, sí se fabrican ahí, te enseñas ahí, este, está muy controlado todo, los rastrillos, así como te los dan, te los tienes que entregar, dejas tu identificación. Hoy en día ya es dejar tu identificación y tienes que entregarlo con las dos navajas. Si no la entregas, se refunden, porque hay broncas. Entonces, te las ingenias para hacer muchas cosas, este, en, 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 este, para hacer navajas, deshacer, los cepillos antes eran largos. Hoy en día, pues, son, los agarras así que como los niños, de esos así te los dan, porque, precisamente porque uno ha hecho que el mismo sistema y te la ingenias. Hay mucha gente que, pues, tiene el ingenio de, de pensar y ver cómo, cómo sacar, este, hacer armas. Ajá. Este. ¿Y tú te vistes en la necesidad de hacer algún arma? No tanto, pero, este, siempre tienes que estar preparado. Allá es ejercicio a la fuerza. Allá tienes que ser un soldado y es disciplina y es hacer ejercicio. No puedes estar, llegar y dormir. No, no, o sea, no es de cara, voy a tirar hueva. No, no, no. Los horarios bien estrictos, no me imagino. Sí, no, y hay rutinas, hay rutinas y tienes que hacerlo. Y, y aunque estés en celdas, este, se va el rollo, y vas hablando y vas haciendo y todo se va escuchando. Y es un, es un orden, es un orden. Oye, y ahí cuando estuviste, pues, en la cárcel, ¿tuviste amigos? O sea, amigos que tú digas, dime amigo, amigo, amigo. Sí, ahí sí inconoces la lealtad. Ahí sí te enseñan a ser el respetuoso, lealtad, porque ahí sí te tienes que poner con la gente, de que dices tu palabra, la tienes que hacer valer. Si dices es sí, es sí, si dices no, es no. Oye, ¿y qué fue lo más cabrón que te tocó vivir en esos años? Lo que tú digas, no mames, eso estuvo cabrón. Las peleas campales entre razas. Dentro de la casa. Dentro de las razas. Aquí traigo, aquí traigo un chipote, fue con un candado que me dieron, precisamente en una pelea campal, con los morenos. Ah. Y ahí, pues, es a como toque. Ahí es a como te toque y, pues, tienes que sobrevivir en esa selva de concreto. Te haces, ahí en el nivel cuatro, yo de hecho, pues, duré muy poco en el nivel cuatro. Pero sí fue, este, algo. ¿Cortamos? No, sí, ya. Ah. Este, en el nivel cuatro fue muy poco, lo que realmente duré. Pero fue una tensión muy, muy, muy fuerte, la verdad. Ahí no puedes, este, pasar sin decir con permiso. O sea, despensa es con permiso. O la generalmente se puede decir, despensa, pum, pasas. Si tú pasas y no dices nada, es una falta de respeto y eso te puede llevar a tener problemas. Oye, pero estás conviviendo con gente demasiado... Demasiada dura, estricta. Demasiado violenta, o sea... Sí, 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 totalmente. O sea, y... No se la van a pensar en hacerte algo, ¿eh? Ellos son como leones. ¿Te obligaron a hacer a ti algo? No, fíjate que no, gracias a Dios, este, al contrario, mucha gente... Era una de las personas más chico de mi edad. Me decía el niño, me dice, ¿dónde está el niño? Como que le tenía algo, esa simpatía de caerles bien, así. Entonces, este, me gané el respeto de ellos. ¿Y por qué llegaste al nivel 4? Bueno, llego al nivel 4. De resección me mandan a este... Me llevan a Corcoran. Me llevan a Corcoran. Me llevan a nivel 4. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Donde nos reciben, no hay espacio. Entonces nos mandan a... Pues ahora sí que a aislamiento. Y ahí está el chute. Corcoran también tiene el chute, que se llama el zapato. Ahí es donde están todos los líderes de pandillas y decisiones. Ahí se toman. Es igual Pelican Bay, que está en el norte de Estados Unidos, de California. Ahí son las prisiones que de ahí salen las órdenes para controlar todo lo que es parte de Estados Unidos. Y todo eso. Son... Todo adentro y fuera del sistema. Todo se sabe. Saben quién eres y todo te va siguiendo. Y todo se llega a saber hasta donde estés. Yo llego a nivel 4 porque no había espacio. Y este... Pues me leen el cartón. Me dicen las reglas. Tienes que adaptarte y todo. Yo soy prácticamente un pescado navegando en tiburones. Ellos ya me empiezan a decir las reglas y todo. Duro como unos tres meses ahí. De ahí me bajan a nivel 3. Y yo me quedo ya en el nivel 3. Todo el tiempo. Todo el tiempo en el nivel 3. Porque son celdas también. Y ahí ya hice mi tiempo. Yo lo hice en nivel 3. Entonces, este... Sin mayores pedos. No. Nunca tuviste de que aislamiento. Pedos cabrones. Si te tocó llegar al aislamiento. Si te seguiste portando mal adentro. Sí. Sí. De esa pelea que tuvimos racial, me llevaban a aislamiento. Precisamente por la pelea campal. Y ahí es donde el fiscal también están decidiendo si te dan más tiempo. O te quedas con tu tiempo. O realmente no ponen cargos. Pero todo... Te puedes quedar ahí por mucho tiempo más. Oye, o sea... Tú puedes entrar por un año. Pero estando ahí... Te puedes quedar de por vida. Te puedes quedar... Te vas sumando, vas sumando, vas sumando. Seguir sumando delitos ahí adentro. Sí, puedes seguir sumando. Incluso hay gente que ha llegado al shoot. Al zapato. Y ya no ha visto a la calle. Ahí se queda. Por una mínima chingadera. No puedes entrar por un año a menos que tengas una violación de porro. Del porro es bajo palabra. Allá se dice. Mínimos un año, casi los tres meses. Entonces, dependiendo cómo sea tu oficial, cuando vas a firmar. Allá sí te tienen muy controlado. Todo eso está muy, muy controlado. Aquí no es como que tú vas y vas. No. Allá vas y vas a cierta parte y todo está en el sistema. Ahí no... Y le avisan a la policía. Tal persona va a salir y esto. Entonces, el departamento de policía tiene conocimiento. Antes de que tú salgas, ellos ya tienen conocimiento de que vas a salir y vas a vivir ahí. Ay, cabrón. O sea, no es como aquí. No es el sistema así. Por eso es que está muy controlado todo eso. Aún así se le sale de las manos al gobierno. Pero son muy estrictos en eso. Entonces, yo llego al nivel tres. Me quedo al nivel tres. Y las reglas son las mismas. Ahí me tocó un Celi que él estaba por homicidio. Él estaba haciendo 25 a cadena perpetua. Él prácticamente estaba un poquito, se puede decir, como amargado. O sea, no era muy sociable. Yo llego muy joven, con una energía totalmente distinta y querer hacer y deshacer. Pero no, no es así. Y a él me empieza a decir, no, mira, niño. Nos tocó un encierro de bastante tiempo, de seis meses, precisamente por esa pelea campal. Este, y pues convivíamos ahí. Este, leía mucho. Me dice, ponte a leer. Ponte a hacer esto. Y me dice, tienes que aprenderte esto. Me dice, agarra ese diccionario y necesito que empieces a estudiar esto. Pero, ¿por qué? Tú, enséñate y ve esto. Y el otro. De ahí te empiezan a dar la escuela. Empiezas porque son gentes que tenían, este, por rangos ahí. Y ya cuando me dijeron, es que esta persona mueve aquí la una. Con el que tú estabas. Exactamente. Él corre aquí, me dice, y no quiere que te vayas. Me dice, se siente a gusto contigo. Se siente que realmente, pues como sabía que no estaba tan maleado, digamos, como otras personas. Pues se sentía seguro. Me dice, y no quiere que te muevan. Porque ahí te mueven con tu raza o con alguien. Te pueden mover. O sea, pides. ¿Y el de qué raza era? No, era latino. También era chicano. Pero él se sentía a gusto conmigo. Me dice, no. Me dice, no. Dice que no hay problema. Y que, al contrario, que está muy a gusto contigo. Y sí me buscaba. Dice, el niño, ¿dónde está el niño? Y él ya me empezó a platicar. Porque tenía una foto de su hija y nunca hablaba de su familia. Y ya después él empezó a platicarme. Salió ahora sí su instinto como padre de ver. Y pues realmente sí fue algo duro. Y pues yo también tenía a mis hijos, los dos más grandes. Pues yo ya no los veía. Y pues de repente nomás me llegó una carta de mi ex. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos. Pero pues para eso ella ya se había ido con uno de mis mejores amigos. ¡Oh, qué tal! Entonces, yo por eso fui ya de ahí para acá. Fui muy solitario. Fui muy solo todo el tiempo. Por eso me apodaban solo. Porque siempre fui. Me aislé. No confiar en nadie así. Y hay un código que se dice, trust no one. No confías en nadie. Entonces, es muy difícil confiar en las personas. Porque siempre no hay lealtad. No hay una ética que digas de respeto. O te sientes irrespetado y dices, no, no vale la pena. Y son cosas que vas aprendiendo. Y todas estas personas me empezaron a dar mucha información de tomar decisiones y ver cómo ellos tomaban decisiones. Yo los escuchaba cuando estaban ahí. Se mandaban, este, huilas. Se les puede decir huilas. Papelitos así. Yo dije, mujeres. No, allá se les llama huilas. No, esas huilas. No, ese tipo de huilas no. Allá se les llama huilas porque son mensajes que se pueden mandar de una prisión a otra. Y, obviamente, todo eso se pasa que no lo puedes traer aquí porque te esculcan. Por contrabando. Exactamente. Y el contrabando entra por el cuerpo. Internamente. O sea, dentro del culo, pues. Exactamente. Igual las drogas entran igual así. Armas también llegan a entrar así. ¿Armas? Armas llegan a entrar así. Digo, cuchillos, algo que tú hagas. Sas. Y si no me crees, métete a YouTube y ahí va. No, no. Si no le crees, comete un delito, que te metan a la cárcel. O sea, son muchas cosas. Tabaco. Incluso en el condado, cuando llegan así muchos, se dejan agarrar. Por cosas menores, pero porque llegan al condado y, pues, entran con droga. Meten drogas y tabaco y eso, porque está prohibido fumar. Entonces, pues, ahí es dinero. Ahí es donde sacas dinero. Entonces, esa es la forma de sobrevivir. Y, este, haces muchas cosas que puedes sacar provecho. Aprendes porque, pues, tienes que vivir con lo que hay. Y tienes que sobrevivir con lo que hay. Hay comidas y todos son muy buenas también. O sea, nunca te hace falta el desayuno. Sí te lo dan muy bueno. Loche te dan un sándwich. Y en la noche, pues, dependiendo qué es lo que te den, es lo que vas a cenar. Y si no tienes opción, no tienes dinero o no te demandan nada, comes lo que, porque comes. Pero eso sí, ejercicio es mandatorio, obligatorio, a donde te pares. Eso sí, no puedes estar en forma, no puedes estar sin condición. A mí me tocaba hacer ejercicio a las 2 de la tarde, en medio del desierto. Yo vivía en el condado de Orange y me mandaron a Cortland. Estaba como a 3, 4 horas de camino. Este, a Huasco y de Huasco todavía era otra hora. Entonces, eran como 5 o 6 horas de camino por si querían verme a mí. ¿Y si te visitaban? Desafortunadamente ya no tuve ese privilegio. ¿En todos los años que estuviste ahí no te visitaban? O sea, ¿te lo quitaron o no? No, no tuvieron, o sea, mi familia no. ¿No tenían la posibilidad? No, no, no pudieron así de viajar tanto, no. Era un gasto. Ah, ok, pero no era así como que, híjole, pues ya está mi familia harta de mí, de todas las broncas. No, 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 no. No, porque cuando yo casi salía me faltaban como 5 meses. Entonces, bueno, yo salí, terminé mi sentencia y me dieron 200 dólares para regresarme a mi casa. Ok. Entonces, pues ya en vez de regresarme me fui a Tijuana, de Corkin, de Cumballi, de allá de Corkin. Me pusieron, me subieron al bus y me dijeron, no, pues ahora le llega y mañana te reportas porque yo no podía salir en fin de semana. Entonces, este, me sacaron un jueves. Entonces, yo me fui jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes en la mañanita me regresé. Yo estaba en Tijuana, entonces yo regreso a Tijuana en la línea fronteriza. Entonces, cuando yo regreso de una parrana, una mega peda. Eso te va a decir, ¿a qué fuiste a Tijuana? No, pues después de tanto tiempo, no, no, pero te voy a contar lo que me pasó en ese lapso de esos días. Este, llego y renté un hotel, o sea, dinero. Una habitación. Sí, o sea, una habitación. Un hotel. Un hotel para todos mis compas. Nos encontramos varios de ahí. Nos encontramos varios de ahí, de eso. Entonces, este, pues yo llegué primero, pues yo llegué solo, pues todos nos dejaron ir así. Y a muchos los habían deportado, pero yo llegué voluntariamente a Tijuana. ¿Por qué? Porque yo venía sucio de la prisión, había drogas, entonces yo estaba, este, pues con heroína. Entonces, este, al momento de que yo llegara a checarme, me iban a hacer el examen de antidrogas y, pues, el antidopen iba a salir sucio. Entonces, ahí me iban a regresar y dije, tengo 24 horas y volvíme a meter. Dije, no, ni madres, mejor me la pachangueo y ya que me busquen. Dije, solamente así. Dije, nada. Sí, me valió. O sea, honestamente me valió. Dije, pues no tengo nada que perder. Y, pues, total, ¿qué más me da? O sea, entonces, pues, me fui a Tijuana y cuando rento la habitación, al otro día, en la mañana, pues, ese día nos la pasamos en la noche todos de parque. Y ya en la mañana nos fuimos al menudo. ¡Aguéo! ¡Aguéo! Entonces, este, me dejan solo en la habitación. Y eso eran como a las, se vencía a mediodía. Dije, hasta la una se vence. Entonces, dije, bueno, voy a decidir si me quedo otro día o me regreso a ver qué hago. Pero, pues, yo dije, no, deja ver, a ver qué onda. Entonces, estos agarran y muchos dicen, no, yo me voy a regresar a México, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Bueno, dale, pues, muélenle. Y, pues, me quedé solo, me fui, me dormí otro rato porque eso fue temprano. A las once de la mañana oigo que tocan la puerta. Dije, ahora, ¿quién de estos cabrón no regresó? Pues, ¿cuál? Era la, la, este, la de limpieza. Pero, para eso yo estaba nomás en puro bóxer, que normalmente en la prisión, pues, andas en puro bóxer. Este, entonces, este, me dice, ¿con quién estás? Le digo, no, pues, yo estoy solo. Le digo, pues, es que oigo muchas voces. Le digo, ah, es que la tele está en las noticias. Pues, yo, inocentemente, no, no, no cantaba que era lo que quería. Me dice, a ver, voy a pasar. Y se mete. Y yo me quedé así. Pues, sí me saqué de onda, ¿no? Porque dije, pues, esta, oh, morra, ¿qué onda, no? Pues, este, pues, me dice, ¿sí estás solo, verdad? Le digo, sí. Me dice, ah, me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Pues, yo también me siento muy sola. De la limpieza. No, deja de eso. La limpieza puede esperar. Me dice, me dice, ¿vas a entregar la habitación o qué? Y le digo, pues, no sé, en eso estoy. Me dice, ah, me dice, pues, yo ya tengo un cuarto. Me dice, ya no puedes pagar nada. Me dice, si quieres, vente. Legoneta. ¡Ay! Pero no, pero yo, yo no tenía, yo ni por aquí, la verdad, ni por aquí. Ay, hombre, ay, no. No tenía esas señales, la verdad. O sea, después de tanto tiempo. Andaba, andaba crudo. Andaba crudo, andaba medio así, después de la pachanga. Él se imaginaba, ah, voy a seguir durmiendo, no voy a pagar. ¡Qué charre! Y la otra morra cabe, sabroseándolo ya. Ah, sí. Y, pues, ellas sabían, pues, dice, estos acaban de salir, pues, te acaban de ver, pues, mamada. Y acá dije, no, pues, órale. Y, pues, yo vino. Trae cartucho lleno. Y dice, no. Y dice, no. Me dice, vente. Y ya, ya, sí, no. Métete a bañar. Y me dice, no. Y dije, bueno, ya me metí a bañar. Métete a bañar. Sí, sí, pero me metí a bañar primero. Sí, dije. Un grosor. Entonces, sí. Y ella dije, bueno, pues, sí, ya me vení, me acuesto así y ya llega. No, hombre. Y empieza, dije, ah, caray. Ah, caray. Yo no me quiero decir. No, pues, ahí ya, ahí se bajó. La desconoció también. No, más bien ella me desconoció a mí. Más bien ella me desconoció. No la conocía. No la conocí. No, ya, que empezó a hacer unos buzos ahí. Dije, ah, caray. Dije, ay, no. Dije, ¿qué onda? Y me dice, ahorita vengo. Me dice, aguántame. Pero, ¿sabes qué? Yo no tenía tanto. A ver, pero, ¿te dejó ahí todo alborotado? No, o sea, ya terminé. O sea, terminé. Y eso. Y me dijo, deja continuar trabajando. Y yo ahorita vengo. Y yo ahorita vengo. Porque ella vivía ahí en el hotel. O sea, ahí vivía. Ahorita vengo a echarnos el hotel. Entonces, este. Pero, ¿sabes lo que yo? Yo tenía la desconfianza porque escuchaba que en México, pues, que te quitaban el dinero. Te decían esto. O sea, eran muchas anhelotas negativas de lo que realmente podía pasar en la frontera. Entonces, yo ya tenía ese temor. Y dije, ¿y qué tal? O sea, me vino a la mente. O sea, yo no pensaba en la vieja decir, ahorita me la chingo. Y ella, no, no, no tenía eso. Sino que yo dije, ¿y qué tal? Me va a chingar. Y dije, ¿y qué tal que le llame? O sea, ya me chingo. Pero me va a volar a chingar. Pero era de la mala. Pero era de la mala. Dije, ¿qué tal que le hablan a sus compas y vengan y me levanten? Tú acá con pincha Lucín bien cabrón. Sí, sí. O sea, andaba paniqueado. Trae un pincha Lucín bien cabrón. Dije, no. Dije, no. Dije, no. Que voy así. Dije, no. Fuga. Que me le pelo. Y ya me fui a otra habitación. O sea, renté a algo así. Donde yo ya me sentía más cómodo. Y en la noche me los volví a encontrar estos cabrones y se vinieron y volvimos a la fiesta. Entonces, así estuvimos hasta el domingo que ya todos los mundos se fueron. El lunes. Yo dije, no, ya ni madres. Dije, ya tengo que regresarme a mi casa. Dije, ya no tengo dinero. Ya no tengo nada. A mi casa, a la carne. Qué güey. ¿Yo qué? Dijo, mi casa. De que ya me voy a mi casa. Entonces, pues, llegó a la frontera. Pero para eso, había un chilango que ya lo había visto y me dijo, mira, güey. Me dice, te chingas estas pastillas. Digo, ¿qué son? Tú te las chingas. Me dice, están chidas. Dije, bueno. Pues, güey. Pues, yo antes de salir a la frontera, pues, dije, bueno, voy a agarrar y que me las tomo. Tomo un vaso de agua y ya me voy. Llego a la línea. Ya amanece en Yucatán. Llegué a la línea fronteriza y me dice el CBPS, el Border Patrol ahí. Me dice, ¿de dónde eres? Me dice, ¿dónde vas? Me dice, no, soy del condado. Me dice, ¿tu identificación? Le digo, no traigo. Me robaron todo acá. Ah, me dice, pasa allá a inspección. Llego, sí, ya paso a inspección. Y, este, y me recibo uno y me dice, ¿qué ole? Me dice, ¿tu nombre? No, pues, fulano. ¿Dónde naciste? Le digo, no, el condado. Nombre, ¿no? Pues, fulano. Me dice, pon tu huella. Dije, vayó, grillo. Pongo la huella así. Alerta roja, alerta roja. No, y sí, sí, me dice, oh, oh, nomás dije, oh, oh. Me dice, bingo. Ya, cuando dijo bingo. Y el montón de policías se le echa encima. No. Estaba uno al lado mío. Y ese sí quiso correr. No, pues, sí, se le echaron encima. Pero como vi esa acción, dije, no, ni madres. A mí, qué chinga madre, no, madrid. Dije, no, ni madres. Y este, y sentí que me empiezan a dar efecto las pastillas. Dije, chinga, su mamá, dije, no sé, ya me dice. Me dice, sí sabes que te están buscando, ¿verdad? Le digo, le digo, ¿quién? No, le digo, no, yo todavía cínicamente le digo, ¿quién? Pues, ¿de quién? La señorita del hotel a la que abandoné. Dije, no, ya jamás la volví a ver. La verdad, me pasaron mil cosas ahí por la mente. Que realmente nunca había visto mi mente trabajar así, tan negativamente. Y dije, ay, Dios. Pues, el miedo, ¿no? O sea, pues, la inseguridad y todo eso. Pues, lo que habías escuchado de toda la gente. Y, pues, estos todavía en la noche me decían. No, güey, es que esto, 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 lo otro. Estaba ya sondeándome. Pues, este güey no sabe ni qué pedo aquí. Pues, dije, bueno. Entonces, este, ya me dicen, no, pues, pásate para allá. Ya me llevaron allá con unas personas. Ya me senté. Y ya me pusieron en un, se puede decir, en una celda, en un tanque. Se dice tanques allá, pero son celdas. Donde estaban unos gringos. Y ya llego y le digo a usted, le digo, ¿qué onda, pinches güeros? Le digo, ¿qué pedo? ¿Y aquí qué? Me dice, ¿estás empobado? Le digo, Simón. Me dice, ¿te agarraron? Le digo, sí. Le digo, no mames. Me dice, ¿vienes bien pacheco, verdad? Le digo, ¿se nota? Me dice, no mames. Y me dice, digo, chale. Dije, ¿a poco sí? No, pues, agarré y me dormí. Ya la neta agarré. Dije, nada, pinga, su madre, pues, ya. Ya me agarraron. Entonces, para eso, al otro día, yo despierto hasta el otro día. Y entonces, este, me habla el encargado de ir de migración. Me dice, oye, me dice, si en 72 horas no vienen por ti, te vamos a tener que dejar ir. Porque no hemos recibido, este, de tu porro, este, que venga por ti, que la notificación de que sí va a venir. O sea, no nos han dicho si sí o no. Ya saben que estás aquí, pero nosotros tampoco te podemos tener aquí porque no nos perdeneses. O sea, tú perdeneses al Estado y esto es federal. Entonces, le digo, wow. Le digo, ok, está bien. Me espera. A ver qué pasa. Entonces, este, pues, espera. Y sí, me dijo, espera. Y me dice, si mañana a las 3 de la tarde no vienen, te vamos a dar el pase y tienes que presentarte tú con tu porro allá en el condado de Orange para que resuelvas tu situación legal porque no ha sido. Entonces, le digo, ah, sólale. Yo bien contento. Dije, no me va a presentar. Le digo, ¿de qué me agarren? Dije, faltaba una hora cuando escucho cadenas. Llegaron. Que va llegando, que lo voy viendo. Dije, tenía el pelo deaje todo canoso. Dije, pinche santanero, ya llegó. Y sí, ya habían llegado por mí. Y ya me esposaron todo, de los pies, de las manos. Allá sí te esposaron manos y pies. Y sí, salí de la línea y sí salí desposado de los brazos, manos y todo. Y órale, vámonos. Y este, en vez de llevarme a la prisión de Dunnabill, me llevó al condado. Era para agarrar yo cadena. O sea, me la aplicó. Dice, te voy a mandar al condado. Y ahí en el condado que se hagan bolas. Porque si me mandaban Dunnabill, pues ya iba a llegar a la prisión. Y pues de la prisión era mucho más rápido que me mandaron a otro lado a ver para dónde chingados. Y no. Me dijo, no, me hizo batallar un poquito ahí. Pues también tú los haces batallar, hermano. Sí regresó a su casa, ya ves. Sí. Y ya cuando fui y que regresé a prisión, duré como 15 días ahí en el condado. Después del condado me mandaron ahí a Dunnabill porque ya sabía que iba a agarrar recepción ahí. Entonces está ahí en San Diego. Entonces ahí llegué a Screaming, ahí a la tabla, al border, que es donde ellos te dicen que por qué estás ahí y tú por qué es lo que dijo. Entonces me dicen, pues están recomendando un año. O sea, tenía como tres, cuatro días que acababa de salir y vas para atrás y me dan otro año. Me ensampan otro año. Por una pinche mamada, literal. Por una mamada un año más. Dije, no. Al menos salió la pena. No, dije, bueno. Estaba todo preocupado. Dije, bueno, dije, bueno, ya me mandaron ahí. Ya estuve ahí haciendo recepción. Duré tres meses ahí y me llegó un requerimiento de la corte. Me dice, necesito que tal fecha vas a ir a corte. Y yo dije, ¿y? Le digo, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, y ya era por la custodia de mis hijos. Ah. Ya, ya traía broncas también legales ahí con eso. Entonces, ya dije, digo, a lo mejor, ya, todavía, digo, ¿quién sabe dónde voy a estar? Dije, pero bueno. Y yo así lo dejé. Dije, pues, no, no creo que pase nada. Entonces, de ahí, estuve los tres meses y de ahí me mandan a Irwin, allá para Black, California, para el desierto. Me vuelven a mandar allá, como sea, hacia rumbo, hacia Arizona, Springfield, todo eso, puro desierto. Estaban con unas tres, cuatro horas de puro camino. Y este, dije, bueno, ya me mandaron para allá. Llegando allá estaba haciendo recepción en la primera semana para pasarme a la yarda para la población, para poder entrar. Y, pues, resulta que como me llegó el citatorio, ese día que yo iba a salir ya afuera para andar ahí a ver quién chingados se encontraba, pum, que agarran y que me mandan a corte. Me regresan al condado de Orange. Oh. Entonces, volví a estar encerrado. Me mandan a Chino, a Chino, California. Ahí está una recepción también para puros violadores de los que cuando no firma uno y eso, pues, te mandan ahí por lo general. Entonces, este, llego a Chino y en Chino me aviento 15 días. Entonces, de esos 15 días, 15, 20 días, pues, era rutina. Ahí fue donde hicieron la película de, este, de American Me. Ok. Ahí en el hoyo, en Celdas de Castigo. Ahí fue donde hicieron a la película de James Holmes. Entonces, ahí en esa prisión yo estuve. Es una prisión muy vieja y son puras celdas. Y entonces, este, pues, relativamente la pasaba bien porque, pues, ahí sí alcanzaba a ver la luz. Había lugares que no veía totalmente la luz. No, no veía, no sabía, como en el condado, no sabía si era de día o de noche. Ahí nomás. Por los horarios y ya. Por la comida, te dabas más o menos. Y la comida te la dan a las 6 de la tarde. Ok. Entonces, perdías la noción y te dan de desayunar a las 5 de la mañana. Entonces, yo estoy en un puesto, si a mí me das de desayunar a las 5 o 6 de la mañana algo pesado, yo me lo como, ¿eh? No tengo problema. Tengo muy buena digestión para eso. Ya. Entonces, este, ya llegas a la corte del... Llego del eso y, este, pues, ahí ya empezaron a verlo. Y ahí es donde yo cedo los derechos a mi mamá para que mis hijos sean mis hermanos. Ya. Ah, ok. Porque ya yo había peleado con mi ex ahí, con lo de los muchachos y todo eso. Entonces, llegamos al acuerdo y sí, quedaron así como legalmente se pueden decir que son mis hermanos. Pero ellos viven allá. Son allá, ellos nacieron allá. O sea, entonces, este, ahí, pues, son muchas cosas. Y realmente, pues, yo, mis hijos hasta el día de hoy nunca les sale mal de su mamá. Sí, ellos siempre han hablado mal de mí, pero yo no, yo hasta el día de hoy nunca les he dado un motivo. Ellos saben la verdad, porque realmente ya lo supieron y todo, pero, pues, ya fue por su cuenta. Pero, pues, realmente, pues, no tuve esa, esa dicha de poder convivir con ellos precisamente por el desmadre que traía y las cuestiones familiares y todo. Y se complicó y, pues, realmente, pues, sí pesa, la verdad, sí pesa en la vida que realmente, pues, ya están grandes, ahorita los veo. Y, pues, dije, ay, tengo nietos, nietos hoy en día, pues, soy abuelo. Sí. Y, pues, sí los deseo, pues, dales un abrazo, sentirlos, realmente es tu sangre. Te duele, pero, pues, pagas el precio. Oye, entonces, saliste y en qué momento te regresas acá a México? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Eh, yo, como en el 2001, más o menos, 2005, en el 2001 salí, más o menos, y ya en el 2005, este, yo conocía a mi esposa como en el 2001, mi esposa actual. Y ya, este, pues, allá después salimos y todo, y se embarazó, ahorita mi hija, la más grande. Allá, y luego se vinieron. Ah, ya, aquí. Aquí no, ellas son otra familia. Ah, ok. O sea, sales en el 2001 e inmediatamente te vienes para acá? Sí. ¿Qué dijiste? ¿A la chingada ya? Vámonos ya. Ya estoy hasta la reta de las pinches prisiones de aquí. Sí, no, sí te cansas, o sea, y en el 2005 regresé, y ya tuve unas broncas allá federales, ya allá. ¿Ah, en el 2005 regresaste? A Estados Unidos. Entonces, este, pues, ahí, unos compillas ahí me dijeron, pasa estos para allá, para, 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 para Yuma, ahí en Phoenix. Me dice, te damos una lana, y, pues, yo venía de acá de México, pues, horcado, no tenía, y, pues, se me hizo fácil, y dije, pues, me los llevo, y trae un, un carro robado con gente, y, pues, me agarró un por sospecha, no me agarró un así como que infragante, porque todos salimos como cucarachas, y, este, y ya cuando, pues, nadie dijo, pues, él venía manejando y todo, pero, pues, no son tontos, porque, pues, realmente ven tu, tu expediente, y, pues, ven desde la juvenil estatal. Todo queda ahí registrado. Todo está registrado, o sea, salió el expediente así, grande, y que, no, dije, a ver si no me lo hacen de pedo otra vez. Y el juez, entre comillas, me dijo, mira, aquí, porque ya cuando llegaron los marshals, ahí los, los U.S. Marshals, este, ya, ellos ya me dijeron, me dice, has venido de una corte marcial anterior, me dijo, nunca he venido así. Y me dice, ah, bueno, pues, de hoy en adelante, todo lo que tú hagas en Estados Unidos, ya perdenes a la federal, ya no perdenes al estado. Ay, y que te regresas mejor. No, no, ahí ya son palabras mayores, porque ya cuando entras a la federal, cualquier cosa que hagas son 15, 20 años. Y sí, un custodio de ahí me dijo, me dice, mira, lo que tú traes ahorita, sí, lo que tú has tenido, me dice, ah, corriste con suerte. Me dice, te dieron tres meses. Me dice, no lo puedo creer, me dice, por sospecha, me dice, sospecha, mis madres, me dice. O sea, en el 2005 todavía te volvieron a encerrar tres meses. Sí, ya fue cuando salí, porque fue cuando iban a ser casi mi hijo, Andrés, él tiene 19 años. De ahí para acá ya no me les he parado para allá. Ah, ya no ha sido. No. No, ya no se le vaya a atravesar algo de también, un billete que quieren, un billete fácil. No, ya cuando me le dieron el cartón de decir, ya son delitos federales, ya ahorita ya es para venirte para acá, dije, no, ya estos no juegan, ¿por qué? Porque ya en esos tres meses que yo estuve, me mandaron, en cuanto llegué, me mandaron a Phoenix, de Phoenix, me mandaron a Oklahoma, me subieron al avión. De Oklahoma, me mandaron a Washington. De Washington, me regresaron a Texas. O sea, te dieron un tour. No, mames, pichito. Ajá. Luego de Texas, me volvieron a regresar a California. La gira de despedida, vámonos. Y de California, me regresaron a Phoenix, porque no traían el expediente. Entonces, cuando yo regreso nuevamente a Phoenix, mi expediente se perdió. Ah. Entonces, como yo no traía, no sabía ni quién era. Lo único que hicieron es, llegamos a recepción, y ya me dejaron en el FBI de ahí de Phoenix, hay una prisión federal. Entonces, pues, empiezan a meter a toda la gente, y pues, había uno que también era de aquí de Guadalajara. Ajá. Y me dijo, oye, Juan, entonces, me dijo, le digo, ¿qué onda? Me dice, ¿hay alguien allá adentro que te está esperando? Ay, mamá. Entonces, yo me quedé así, te están esperando adentro. Y en la federal, yo dije, pues. ¿Quién? Pues, ¿quién o qué? Y, pues, que yo sepa, pues, no vengo sucio. Entonces, este, y no venía mi expediente ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, llegan los de celdas de castigo. Ahí andan todos de verde esos, y traen chalecos antibal y todo. Entonces, llegan y me dicen, pon las manos atrás. Y yo de mamón también le digo, ¿qué, me vas a meter a la cárcel? Ah, no, bueno. Mamoncito. Vente, mijito, ándale. Me dice, no, entonces, este, me dice, ya, pum, agarran y nos llevan a. Ya sabía que yo iba a la celdas de castigo, iba para el hoyo. Y en el hoyo me dicen, ¿qué onda? ¿Y tú, por qué estás aquí? Le digo, pues, no sé, acabamos de llegar. Ah, me dice, no traes tu expediente. Entonces, a los dos días llega el alcalde de la prisión, el mero mero. Y no había nada de afuera de identificaciones, porque normalmente ponen tu identificación y ponen, ¿por qué estás ahí? Y normalmente, pues, hay gente que afuera dice, no abras la puerta sin autorización o sin policía. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, saben que. Peligrosos, agresivos. Exactamente. Entonces, había dos, tres locos ahí que sí los sacaban y les ponían capucha y los amaran así con unos pinches fierros y así se los llevaban y los trepaban al avión y vámonos. O sea, literalmente, así como ven las películas que son las prisiones, es exactamente lo mismo. Es el mismo sistema. No nada cambia. Nomás las reglas son las que cambian, la gente y todo eso. Pero todo es un... Es algo, decía uno, que es como function. Así, si fuese, es como function. Eso. Entonces, bueno. Entonces, ahí, este... Me dice a mí, me dice, ¿Y quién eres tú? Me dice el guardián. Me dice, ¿y tú quién eres? Le digo, si tú no sabes que eres el guardián. ¿Yo qué voy a andar sabiendo? Yo qué te voy a decir. Yo qué te voy a decir que estoy haciendo aquí. O sea, si tú no lo sabes, pues yo menos. Y no, él me dijo, it made sense. Sí, me dice, como que tiene sentido lo que me dicen, ¿no? O sea, si tú no sabes, pues menos yo, porque estoy aquí. Entonces, ya agarró y ya les digo, a ver, investiguen bien quién es este mono. Lleva una semana aquí, si no sabemos quién es. Entonces, le digo, pues sí. Le digo, si me buscan, no van a encontrar. Y sí, no sabían dónde estaba, en dónde me habían dejado, porque habían perdido el expediente. Entonces, ya está. ¿Puedes creer que les pase eso a los gringos? Pues puede ser posible. Todo pasa. Ahí está ese error humano. O sea, por muy perfecto que seas. O sea, saben que estás en el sistema, pero no sabían exactamente con exactitud en dónde estaba. ¿Por qué? Porque son miles de personas. Oye, pues tanto pinche viaje que te traje. Precisamente porque me bajaban en uno y se les olvidó el expediente. Y pues llegaba otro, pues no me recibían. Oye, ¿y terminó ese pedo? ¿Y te retachaste para acá? Sí. Sí, ya. Cuando yo salí de las celdas de Calcico, que llegó mi expediente y todo, y vieron que no tenía broncas, me mandaron a Populación. Llegó Populación a la elección. Y en la estatal yo había visto un amigo, uno de Sinaloa y uno de Chiapas. Al de Sinaloa, pues yo lo había cotorreado así machín, el vato ahí. Y el de Chiapas, a él le había salido primero que yo. Entonces, él como no tenía dinero, no tenía ropa para salir a la calle, yo le di un ropa a él. O sea, de lo que a mí me mandaban, a mí y mi familia, que me llegaron a mandar. Yo tenía pantalón Levi's, tenis y eso. Y yo le dije, pues toma. Le digo, pues llévatelo. Yo aquí sigo y el día que yo me vaya, a mí me van a mandar ropa. Porque ya me había dicho mi hermana, me dice, no, no hay bronca, yo te mando. Entonces, pues ya sabía que no me iba a hacer falta a mí. Entonces, pues yo se lo doy a él. Y él muy agradecido me dice, no, chido, me dice, con esto ya me alivianas. Y le digo, no, no hay pedo. Por eso me estaban esperando en la federal. Porque ya se habían dado cuenta que yo estaba en la federal. Y él estaba en la yarda que a mí me habían mandado. ¿Se volvió a caer? Él volvió a caer, entró por entrada ilegal al país. Lo agarraron y ahí lo tenían. Pero como él ya tenía más tiempo y a él lo habían dado más tiempo por la entrada ilegal. Entonces, él ya tenía, pues, ahora sí que había hecho, ahora sí que había cosechado ahí adentro para sobrevivir y todo. Entonces, cuando llego yo, pues me dice, me dice, ¿qué onda? Y había conmigo, había un michoacano que también a los dos habían perdido el expediente. Entonces, pues, tú ve con tu gente y tú con la tuya y eso. Entonces, pues, llego y me dice, en la siguiente salida, sales a la yarda, porque te van a estar esperando por donde estás ese ejercicio. Por ahí te están esperando, ahí te van a ver. ¿Quién es? Y me dijo, ¿qué paisa trae pedos o qué onda? Me digo, no. Me dice, pues, allá lo esperan. ¿Y no tenías miedo? No. No, porque tú sabes lo que eres y lo que traes. Y, pues, dices, pues, si va a valer, pues, ni modo. ¡Pues que valga! Estás adentro. Sí, ¿qué más puede pasar? Le dije, pues, ahí, ¿qué más? Le dije, pues, ni modo. Le dije, te pego en unos fierrazos. Pues, ¿qué más da? Y, no, ya que me lo topo, me dice, ¿qué onda? Entonces, yo, me dice, ¿qué tienes? Le digo, no, no traigo ni caca en la rondana. Es una especie de decir, le digo, pues, no tengo nada. Acabo de llegar, no traigo ni guarache, no traigo nada. Me dice, bueno. Después de las seis de la tarde, en el receso de las seis de la tarde, sales, me dice. Allá está el Chinola. El Chinola es mi vecino. Ya sabe que estás aquí. Me dice, ah, ¿qué el cabrón desmadroso? Le digo, Simón. Le digo, ah, Simón. Me dice, te vas a traer algunas cosillas ahí, no, es para que te alivianes. Le dije, ah, pues, Simón, chido, güey. Y, pues, ya esos güeyes, pues, ya vieron que, me dice, no, mames, este güey, ¿qué? Pues, ¿quién es? Ya lo conoce todo el mundo. Me dice, pues, este ya lo conocen. Los más chacalones de aquí, pues, lo conocen. Y, pues, ya, pues, eso, como vieron que así. Me dice, ¿quién es? Pues, es fulano, así, así. Ah, pues, órale. Entonces, este, cuando salgo, pues, me dan unos shorts, me dan tenis, me dan audífonos, me dan todo lo necesario para yo estar cómodamente ahí echando desmadre. Entonces, este, pero ahí sí en la federal no puedes estar de baquetón. Ahí sí tienes que salir a buscar trabajo. Te dan acceso a que en la primera semana el mismo custodio te dice, tienes acceso a todos los departamentos para buscar trabajo. Tienes que buscar, o sea, pero vengo por poquito tiempo. No, aquí trabajas diario. Aquí no, no, no vas a venir a dormir, ¿eh? Aquí no es la estatal, no es nada. Aquí es la federal. Aquí se trabaja. Después del horario de trabajo puedes venir a descansar un poco y es todo. ¿Y eso fue en el mes que estuviste ahí? En los tres meses que estuve ahí. Ah, tres meses. Sí. Y ahí dije, ay, no, es totalmente distinto. Empiezas a hablar, a convivir con mucha gente, pues ya con pedos ya más serios. Ahí encuentras gente, pues ya muy pesada con cargos, robos de bancos y estafas y drogas a por mayor y, ay, güey, ya con crema de la crema, la crema y nata de la sociedad. Ahí te la encuentras. Ay, cabrón. ¿Y cumples tus tres meses sin pedos? No, es verdad. Bueno, antes de salir, pues hubo un pleito ahí que, pues. ¿Qué dijiste? Ya me quedó un año. No, pues prácticamente te ibas a quedar un poquito más de tiempo, pero ahí las reglas cambian. Ahí las reglas, este, la gente que está muy corta para salir, no te dejan salir, ya pelear, ahí ya cambian las reglas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que, pues, que te vayas, o sea, no te quedes. Si ya es algo muy extremo, pues obviamente sí te dejan que, pues, que le salgas al toro. Bueno, cuando son cosas así muy leves que se pueden resolver, que no son graves, pues sí tratan de no, pero porque saben que estás en la línea. Sí, tú misma gente te dice, estás en la línea, y ponen un soldado ahí, una persona de que no salgas, o que no se acerquen para que no, porque precisamente luego se dan cuenta que vas a salir, y no quieren que salgas, y pues ponen tramas, entonces ponen gente para que, antes de que pase eso, pues. Como que te estén cuidando y no te destruyen tu salida. Exactamente. Te dan chance, te dan la oportunidad para cuando tú salgas, igual, aprovecharla. Me dice, pues ya, tú sabes lo que haces de aquí para allá. Si vuelves a regresar, pues ya sabes a lo que le vas a tirar. A diferencia de lo que uno, pues, conoce de aquí de México, el que va a salir mejor no dice nada, ¿no? Que te bloquean tus mismos. Y es mejor no decirlo porque hay gente que realmente está haciendo cadena perpetua y si se agüitan. Te vas pura madre. Si se agüitan, ¿por qué? Pues dice, este ya se va y esto. Pero cuando realmente te conocen y saben que, pues, que también eres guerrero y, pues, te dan la oportunidad, también agarran el pedo de que, pues, le has formado en el sistema. O sea, y, pues, también tienes tu guía y tienes que llegar. Oye, ¿y sales y te regresas y te olvidas de...? Llego de ahí de Phoenix y llego a California. Ya cuando llego a California, ya hablo con mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ya me cansé de esta vida. Ya, la verdad, ya dije, no hay futuro. O sea, yo ya vi ahí en la perspectiva que no había futuro y, pues, ya tenía, pues, a esta mujer embarazada también y, pues, ya dije, no. Y, pues, me fui a Los Cabos a chambear. Allá duré un tiempo en Los Cabos también trabajando. ¿Y aquí en México ya no has tenido ningún problema de edad? Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no. ¿Aquí usted aprende mi lección? ¿Sí? Aprendes por cosas malas, buenas. Y, este, empiezas a distinguir a mucha gente. He aprendido a observar a la gente, a ver muchas cosas. Cuando la gente tiene mala intención, buena intención o ser muy gandallas. Te das cuenta de tipo de personas. Empiezas a etiquetar a las personas o no realmente porque se dan a conocer muy rápido. Entonces, te das cuenta que no son leales, hablan atrás de ti y todo eso. Y a mí, en lo particular, no me gusta. Y yo soy muy de las personas que las pongo a prueba. Ok. Pongo a prueba a la gente y te das cuenta y se dan a conocer. No, este no me sirve, este sí. Por ahí no. Entonces, empiezas a hacer las cosas así y te sirve de experiencia todo eso. De todo lo malo que llegué a hacer, hoy lo he divertido, ahora sí que a lo bueno. Y le he estado sacando provecho de todo lo que la gente que me enseñó, me dijo qué hacer y cómo tomar decisiones. Hoy en día las pongo en práctica para hacerlo bueno. Guau. Y ya tendría mucho miedo de caer en una cárcel aquí de México. Viendo, digo, está cabrón estar en cualquier cárcel, pero la de Estados Unidos a comparación de aquí. Pues sí. Créeme que una vez me encontré a un muchacho y me dijo que él había estado en Puente Grande. Y me dijo, no, me dice, si tú has estado en Estados Unidos, aquí haces y deshaces. Porque no es lo mismo. Porque nosotros tenemos una mentalidad más abierta y vemos más allá de lo que es aquí. Le digo, mira, yo no quisiera experimentar nada. Ya tuve suficiente. Ya tuve suficiente y creo que eso ya no es para mí. Eso no es vida. Y créeme que vida es tratar de sobrevivir el día a día viviendo, pagando sus impuestos y realmente contribuyendo a ayudar a las personas. Es lo que yo hago hoy en día. Tratar de ayudar a las personas. Si hay algo, o sea, hay un dicho que en Estados Unidos se dice, goes around, comes around. Y es igual aquí, haces lo bueno, bueno te va, haces lo malo, lo malo te va. Haces bien y bien te va. Y yo lo he comprobado y me ha ido, gracias a Dios, hasta el día de hoy muy bien porque ha hecho cosas correctas. Qué chingón. Pues bueno, si piensas ir a Estados Unidos otra vez, que sea a Disneylandia, una cosa así, a de vacaciones. A ver, esta persona se adelantó aquí en la fila. A ver, ay, cabrón, a la federal. Tranquilo, ya, tranquilo. No, Fede, que ya no la pienso. Si quiero ir al extranjero para otro país, ya a Estados Unidos no, precisamente por mi pasado. Pero si hubiera algo que yo pudiera decirle a Estados Unidos, sí les pedí una disculpa, que realmente fue prácticamente... Indeseable número uno. Pues sí, prácticamente, pero ¿qué puedes hacer? Poder en programas... Es que una cosa te va a llevar así, claro. Pero sí puedes compartir como para la juventud hoy en día de la experiencia que uno tuvo por las decisiones que tomé, que no fueron las adecuadas, pero que hoy yo te puedo decir que sí me arrepiento. Hoy en día sí me puedo decir que sí me arrepiento de haber cometido muchas cosas, que si podía regresar el tiempo, créeme que no me juntaría con las personas que me junté. Y hoy en día yo creo que sería alguien, alguna persona de bien, de totalmente bien y con un nivel socioeconómico mucho mejor de lo que hoy tampoco me arrepiento como vivo hoy. Gracias a Dios aprendí a vivir con lo que tengo y he sabido vivir. Y Dios me ha bendecido con muchas personas que realmente son las personas indicadas, que realmente hacer el bien creo que es mejor, hacer el bien que el mal. Sí, pues este es un gran primer paso que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas querido compartir tu historia, que hay muchísimos, yo creo que podemos invitarte no una, sino otras dos veces que vengas solamente uno a contar experiencias de las pandillas y otro puras experiencias de estar en la cárcel. Y este, así que si le interesa a la gente, déjelo ahí en los comentarios y al hecho de que compartas tu historia, pues esperemos que le llegue, que le llegue la gente. Realmente, ves en la calle, he visto mucha gente y han estado en cruceros, gente que venía de Estados Unidos, que ha hecho lo incorrecto y si tú les preguntas, te pueden decir lo mismo, están arrepentidos. Pues si es que ya estando allá, pues tienes la oportunidad de, pues de trabajar, de hacer algo más. Ah, sí. Es un país y créeme que. Te vas al hoyo. Y te puedo con, puedo hacer otro podcast, cómo es la gente allá. Y créeme que el mexicano es tremendo con el mexicano. Sí. Créeme que un mexicano te pone la pata y es muy raro, porque sí me ha tocado ver de varios estados que sí son muy unidos. Entonces, la gente es muy unida y eso a mí me da gusto. Cuando llega un paisano, como los judíos que llegan, de tal parte bien jodido, lo alivianan y se aliviana. Y cuando llega es una cadena. Y nosotros en muchos estados de aquí de la República, no. ¿Por qué? Porque vivimos con una mentalidad de envidia. Pero cuando tú empiezas a envidiar a una persona, tu vida se estanca porque estás atento a lo que estás haciendo y no estás atento a tu vida. Y eso, créeme que te estanca tu vida de decir, ¿por qué él puede salir? Y yo salí de las drogas, de la adicción, de la heroína, de todo eso, con otro amigo que un amigo en una loquera me dijo, tú estás así porque tú quieres estar así. Porque el día que tú decidas cambiar tu vida, tu rumbo, lo vas a hacer. Pero tienes que tomarte así. Yo duré más de 10 años y tomaron una gota de alcohol. Ay, esta es la primera. ¿Por qué no nos dijiste? No, honestamente, yo le soy franco. No es la primera que me tomo, pero tampoco me asusto. Pero sí, no, 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 no soy así de enfiestarme cada ocho días así. No, tampoco, no me gusta. En primera, tampoco a mi esposa no le gusta. La respeto en ese aspecto. Y la verdad, pues ya evito todos esos problemas mejor. Por llevarme la relax con las personas y aprecio y prefiero darle su respeto que ellos merecen. Como ellos me lo dan a mí, pues yo también tengo que gratificarlo en ese aspecto. Y pues bueno, la vida me ha sido un poco dura para mí porque yo decidí así. Pero hoy en día estoy haciendo lo correcto. Yo siento que estoy haciendo lo correcto y gracias a Dios me rescató de las calles, de todo, de muchas cosas. Y pues no tengo otra palabra que darle las gracias a Dios. Es fe, confiar en Dios. Hoy en día me despierto y le doy gracias a Dios. Entonces, no hay otra conexión que tenga, sino que primero es Dios que todo. Entonces, pues mi prioridad es él. Qué bien. Pues vamos a terminar con esto. Ya ven que sí era una historia de sangre por sangre. Sí. No, y a lo mejor detallitos que no los dijo. No, hay muchas cosas, pero sí pasan ahí adentro y son cosas que realmente ahí ya es como con un poquito más de detalle. Sí, y aparte pues ya uno se imagina, ¿no? O sea, todo el mundo hemos visto eso. Pero realmente lo que es las películas, James Holmes tuvo problemas legales. O sea, sí que con la mafia mexicana por esa película se le arrancó a él. Por eso, porque no estaba autorizado a hacer esas películas. No es algo, la vida íntima de una persona es algo muy, muy complicado. Y pues tienes que respetar y allá es el respeto. Y el machete, él fue el que metió las manos por él para que no le pasara nada. Wow. Órale. Con Dani Trejo. Entonces, es algo así que eso, pues son personas que realmente son actores, son esto, lo otro. Pero hay un trasfondo que no se puede brincar esa línea y se tiene que respetar a la gente. Y pues es eso. Muchísimas gracias de que viniste a compartir eso que, pues no sé si lo hayas contado alguna otra vez. No sé si tu familia lo sepa así, tal cual, como nos lo veniste a contar, pero te lo agradecemos mucho. La confianza de, pues debería, ya ves que no, no, no encontramos como que pies y cabeza y ya ves que te va llevando. Una cosa te lleva a otra, es una bola de nieve que va aprendiendo uno, igual las mentiras, las mentiras creo que si no eres deshonesto, eso es lo único que hace. Te lleva una bola de nieve que te lleva una cosa a otra y al final del día te den que eres una persona deshonesta y creo que eso te das a conocer por pocas cosas, por diez pesos. Y es donde tu ética, todos tus años los pones, los valoras y dices, no tienes tus valores que aprendiste de la calle, de sobrevivir en una celda de concreto, en una selva, por diez pesos. Pues yo creo que tantos años con esas experiencias, algo bueno tiene que dejar a la gente, ¿no? Algo bueno, bueno, hay algunos que a lo mejor no, pues, pero en tu caso, pues qué chido que sí, qué chido que lo estás contando ahorita de esta forma, que le puede servir a algunas personas que andan con malas amistades. Malos pasos. Ajá, entonces, y pues también que si el hecho de estar en Estados Unidos, pues ya están ahí, pues. Echarle ganas. Pues echarle ganas, exacto, o sea, y buscarle. Más bien es ver, si estás en Estados Unidos, es ver más bien enfocarte y ver un futuro, ver a futuro, aunque nadie, nadie tenemos asegurado el futuro, pero ver a futuro, que realmente si Dios te va a dar la oportunidad de poder llegar a una edad, pues realmente vive la con dignidad de que poderte retirar de trabajar con una buena pensión. O sea, ver eso, o sea, ver eso y si tienes responsabilidad aquí, ver a tu familia que realmente tiene necesidad, y si hay necesidad, porque el país está de la cachetada, y este, y pues bueno, ya nos tocó estos gobernantes, pues ni modo, pues tenemos que lidiar con ellos. Que al final del día todos son los mismos. Pues muchísimas gracias, José Luis, por habernos contado tu historia, y pues estuvo ahí con matices, relax, luego cosas que no nos esperábamos, lo de la prisión, bueno, la prisión tantas veces. Sí, pero no tanto, pero fíjate que a pesar de todo lo malo, sale lo bueno, como dijiste, yo hace como un año y medio, este, acabo de terminar, casi dos años, terminé mi carrera de enfermero. ¡Órale! Entonces, este, cuando quieres hacer, te propones hacer las cosas correctamente, las haces bien. Sí. Y te enfocas y dejas así, porque las calles no te dejan nada bueno. Entonces, enfóquense mejor en un futuro, no es donde quieren estar hoy, más bien donde quieren estar el día de mañana. Bueno, por antes de contar eso, pídanle a Dios, es cuestión de fe, y creen en Dios, de que Él les va a dar el conocimiento, el discernimiento de tomar las buenas decisiones. Pues ahí está. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y, pues ahí está, chicos, pórtense bien, tengan buenas amistades, y trátense bonito. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, y muchas gracias. Gracias. Les agradezco, y pues espero que a alguien le sirva esto, que sea algo positivo. Véanlo por algo positivo, va a haber críticas. La crítica no importa. Siempre. Lo bueno, lo malo, no importa. Pero lo bailado, ¿quién te lo quitó? No, nada, ni la experiencia, y todo lo que aprendiste. Y hay otros que pueden decirle cosas negativas, pero más bien sean positivos, y vean la vida como debe de ser, positiva, y sean optimistas. Eso. Pues vámonos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar. La principal es de que te vayas a patreon.com, diagonal, hasta la Reata Podcast, y te conviertas en uno de nuestros mecenas. Así vas a obtener beneficios exclusivos por tu apoyo a este proyecto, como la plática previa y la posterior de cada uno de nuestros episodios. Ya sabes, suscríbete, 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 dale like, pícale a la campanita, déjanos comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy, y dinos si has llegado a un momento a decir, estoy hasta la Reata de esto. Adiós. Adiós.